A muchos tipos de familia, por si acaso. Tenemos por ahí a alguien muy progresista y no vaya a ser que diga que yo soy ultraconservador. Bueno, pues estoy dispuesto a hablar de muchos temas, pero las familias. Esa patria pequeña, donde los más grandes le transmiten a los menores valores. Y la familia es una escuela que prepara a los hijos para salir a esa patria más grande, que es toda la sociedad. Entonces, el sistema económico de un país es un mercado. Y las familias preparan a sus hijos para entrar a ese mercado. Cuando ese mercado constituye un mercado comunista, o sea, se asciende en la sociedad a base de mentiras, de echar para adelante al otro, de delinquir, de robar, termina siendo un mercado que necesita una fuerza de trabajo que tiene esos valores. Si cambiamos la economía hacia un sistema capitalista, yo soy capitalista antes de impuestos y socialista después de impuestos. Después le voy a explicar eso. Ok, si yo soy dueño de una cafetería en mi barrio, y yo quiero contratar a tres muchachos para que trabajen allí, ¿qué valores yo buscaría? Los mismos que buscan aquí. Que sea honesto, que sea hábil, que sea rápido, que sea bien preparado, que tenga buena presencia. Por tanto, los jóvenes de mi barrio, que saben que yo soy el que mejor salario pago en el barrio, y que conmigo pueden ganar un salario sin robar, van a empezar a buscar la manera de competir entre ellos para que yo lo contrate. Porque el único negocio capitalista que hay en mi barrio es el mío. Y así con una compañía de construcción, así con todo. Ahora, si lo que hay en el barrio es un almacén de cerveza, del Estado, ¿con qué valores busca el jefe del almacén a su equipo para trabajar allí? Bueno, que sean cómplices de él para poder sacar la caja de cerveza, para vender las chapas por un lado, la botella por el otro, lo de estos. Entonces, cuando a veces me dicen, hay que cambiar la política para después cambiar la economía, no me queda tan claro si tú supieras. No me queda tan claro porque la economía es la expresión práctica de la política. Fíjense que la política surgió por la economía. Primero existió la economía, y después existió la política. ¿Y sabes quiénes inventaron la política? Los ricos. De aquellos pueblos romanos, primeros pueblos que empezaron, los griegos. Yo no pongo los romanos con los griegos. Menos mal que yo ahora tiene cuatro carreras y no es un decir. Por eso la llevo conmigo para todos lados. ¿Y saben por qué lo inventaron? Para preservar su riqueza. Porque si no venían los bárbaros, cualquiera, y llegaban y te decían, te violo tu mujer, tu madre, todo eso, te mato a ti, me llevo tu camión. ¿Quién me lo va a impedir? Y la política, o los asuntos de la polis, o los primeros conceptos de lo que fue una ciudad, eran ciudades-estados, en aquel momento. Luego se fueron uniendo varias ciudades y hicieron naciones. Pero la política es una necesidad de orden. Porque la producción, el crecimiento, el desarrollo, es un asunto de la paz. No existe producción, no existe desarrollo en la guerra. Por tanto, para evitar la guerra, para evitar que nuestros hijos murieran siempre peleando contra aquel o contra el otro, se inventó la diplomacia. Vamos a nombrar una representación de nosotros, que hable con aquellos otros y vamos a ponernos de acuerdo. Y así yo puedo arar mi tierra tranquilo, puedo cosechar mis papas, se las puedo vender a aquel, en aquellas famosas rutas de la sal. Y el comercio fue moldeando en el mundo lo que hoy se conoce como la decisión actual política y económica y administrativa. Pero vamos a llevarlo a Cuba. El 90% de los pueblos de Cuba, ¿cómo se llaman? Guavinillón 1, Guavinillón 2, eso es mi zona. Pozo Prieto, Jucaronce, La Resbalosa, La Guabina, Los Platanales, La Cañona. ¿Qué era eso? Centro de Acopio. Del apellido del dueño del Centro Acopio. Vamos a Santa Cristina. Ese es un pueblo que debe su nombre a un central que había allí. Por tanto, la economía fue fundando pueblos en nuestro país. Los emprendedores cubanos, una vez que se liberaron de la colonia española, que pudieron dictar sus propias leyes y aparte con el enriquecimiento que generó la emigración china, japonesa, peruana, belgas, hay un libro, se lo recomiendo mucho, que es Propietarios Cubanos. El libro fue editado si mal no recuerdo en el cincuenta y pico o el cuarenta y seis por ahí. Es como, es una lista de todas las empresas que había registradas en Cuba, sus dueños y la historia de la familia de esos. Es un libro fenomenal. Porque ahí fue donde yo me di cuenta que los americanos solamente tenían inversiones en Cuba en el 13% de las propiedades. Que es mucho. Pero es el 13%. Por tanto, el 87% de las propiedades registradas en Cuba de las empresas, de las compañías, de las fincas, eran de Cuba. Es falso decir que Cuba era de los Estados Unidos o el patio trasero de los Estados Unidos. En Cuba cualquier niño se podía comer las galletitas y el helado. Cualquier trabajador se podía tomar una cerveza cubana. Y les digo todo esto porque yo creo que hoy el cubano medio en todas partes entiende mucho mejor un discurso económico que un discurso político. Y por eso nosotros como oposición realmente siempre presentamos un proyecto económico. Que ahí es donde tú puedes sacar en blanco y negro qué vas a ganar tú. en ese cambio. Si tú sientas hoy a mi abuela y le dices oye hace falta ahí firmar los pactos de derechos humanos, ratificar la segunda declaración universal de las Naciones Unidas que va a garantizar la libertad de expresión de prensa y de... al final dice bueno pero eso qué significa cómo se come eso para qué sirve cómo funciona si llevamos cinco generaciones sin practicarlo. Si esto es así hay... todos se leyeron el caso del productor de puerco del puerto padre que metieron preso 1800 puerco en un solo mes producida más que todas las empresas estatales de la TURN juntas que acaban de reconocer Gladys Bejerano que la inmensa mayoría de ellas dan pérdidas y contratan al 90% a la fuerza laboral en Cuba y hasta hace seis años tenían el 96% de la fuerza laboral en Cuba este señor le proveía carne a todos los hospitales de la TURN a los círculos infantiles a la TURN ¿cuál fue su error? entre comillas que lo eligieron delegado del poder popular y ellos no quieren que haya referencia de éxito en la política un hombre respetable un tipo que no sabía mandar un mensaje por un celular no, no yo no se marca un aparato un hombre que lo que sabe es trabajo de los pocos referentes que quedan en Cuba que era un ejemplo para los jóvenes de ese barrio yo tengo dinero con trabajo bueno cuando vieron que se metió a la política se acabó de allí comieron puercos toda la seguridad del Estado le celebraron los 15 a todas las hijas de esos tomaron cerveza todo lo que se quedó ok pero quédate ahí en tu estatus social no intentes conquistar un poquito más de poder porque ahí es donde vamos a tener problemas y eso le ha pasado a los paladar le ha pasado a esto le ha pasado a aquello por tanto para mí una cosa esencial que tenemos que hacer para nosotros poder llamar la atención de cierta manera al compromiso de más cubano es tener un plan económico serio para los cubanos eso es un camino casi inexplorado un camino casi inexplorado y el otro día estaba hablando con economistas para que me asesoraran en ese tema y me dijeron oye tú sabes que los primeros tres meses cuando en Cuba hay cualquier tipo de cambio de gobierno sabes que en Cuba va a haber una situación que probablemente hasta los cascos en las Naciones Unidas se meten en ese asunto porque el tema es que Cuba la comida entra por un solo lado por el Estado no hay ningún otro autorizado de importar nada de Cuba si no llega la canasta básica y el libreto no sé si ustedes van frecuentemente a Cuba han visto cómo se pone la gente cuando se atrasa un día los mandados hay miles de familias en Cuba que viven de los mandados pero aparte el agua la controla el gobierno todo el transporte lo controla el gobierno la luz la controla el gobierno entonces cuando tú derribas un gobierno suponiendo vaya alguien se cayó el gobierno y se cae todo lo que el gobierno mantiene en pie tú tienes una isla en una condición donde tienes tres millones de niños donde tienes tres o cuatro millones de ancianos que pueden literalmente morir de hambre por tanto si no cambia antes la matriz económica donde pueda gestionarse eso de otra manera no está claro a dónde va a ir ese cambio porque luego recuerden el famoso cuento de Stalin con los pollos que llevó a todos los generales con un corral de pollo y tenían la sala en los pollos y salieron todos volando y después otro corral le mandó a arrancar todas las clubes más o menos así y todos los pollos vinieron a los pies de él espero que hayan aprendido la lección si tú despojas al pueblo de toda su capacidad propia de volar al final va a depender totalmente de ti y hoy yo diría que el 90% de los cubanos aún siente que depende del gobierno por tanto nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad pero no prometiendo tonterías porque entonces queremos ser opositores con un discurso socialista también no nosotros te vamos a dar más y hay quien me dice pero como tú eres capaz de decirle a un cubano que no le vas a dar nada pues sí nosotros no le prometemos que le vamos a dar nada y al final a lo mejor le vamos a dar algo al que lo necesite pero el tema está que el cubano lo que necesita entender es que mientras que tú dependas de un estado de un partido que te autorice la cerveza que te vas a tomar que sea el que decida en qué olla vas a cocinar en qué fogón vas a cocinar que si es el chocolatín o es la moringa simplemente jamás vas a poder tener una dignidad propia hoy cuando llegué a Key Coral y fui a casa de Eduardo me quedé alucinado con lo bonita que tiene la casa de Eduardo Eduardo finalmente viene siendo un trabajador normal en este país una persona que es un trabajador eléctrico de una compañía y Eduardo dice bueno mira me están enseñando la casa esta es mi oficina en Cuba no lo dicen ni los notarios esta es mi oficina aquí en mi cuartico de esto Eduardo y cómo fue esto qué organismo te lo asignó con mi salario con años de trabajo luchando para adelante hice mi cocina la mueble como yo quería ese año ya no pude hacer el patio porque esto es matemática pero trabajé dos años más y le metí al patio y me propuse tener una charquita y la tengo y al final aquí no se puede parar nadie a decirme que gracias a Trump ni gracias a Obama ni gracias a no por supuesto gracias a un sistema que me permitió con mis propias manos alimentar a mi familia criar a mis hijas que hoy son exitosas y tener mi propia vida entonces cómo cambiarles esa mentalidad a los cubanos que hoy a mi me decían en el canal del cerro este es el mejor país del mundo y me lo argumentaban y bueno en que país del mundo tu puedes tomarte una botella de ron el día que te da la gana dime a ver tu que hablas tanto por eso aquí nos ponemos nosotros a jugar dominó el lunes hasta el otro lunes ahí y al final no te mueres de hambre y para mi me costaba trabajo asumir decirle hermano pero tu única aspiración en la vida es no morirse de hambre déjame decirte que aspiras exactamente lo mismo que la puerca que yo estoy criando en serio mis puercos aspiraban en su vida a no morirse de hambre y aparte estaban vacunados salud a ti y si le enseño a uno a levantar la patica hasta educado sin embargo no podían salir del corral a donde ellos quisieran nunca descubrieron como era el patio de al lado porque antes de salir del corral se morían entonces yo creo que la fuerza más grande nosotros no tenemos dinero nosotros no tenemos millones de nada no tenemos pero si nosotros logramos un número crítico de jóvenes cubanos sobre todo entienda estos conceptos comparta la idea de poder soñar en el mundo llegar a un lugar más allá de lo normal yo creo que nosotros podemos contar con que tarde o temprano nosotros vamos a poder tener la masa crítica el músculo político para poder impulsar algunos cambios ahora si no es así podemos quejarnos de la violación de los derechos humanos y de los arrastres y de las patadas y de todo eso por décadas pero es que eso también está ocurriendo en Arabia Saudita por si no se han enterado en Arabia Saudita hay más dictadura que en Cuba y por si no se han enterado del primer socio comercial de los Estados Unidos y de Donald Trump y de Obama porque además en la política internacional hay toda la hipocresía que se puedan imaginar y China es otra dictadura que es el primer socio comercial también de Estados Unidos y en China las penas políticas todavía son más duras que en Cuba y Correa del Norte ni hablar entonces a mi juicio el único aliado real que nosotros tenemos en el mundo son los sueños y aspiraciones de los cubanos y ese es el capital hacia donde vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos especialmente en lo que a medios de información se refiere pero bueno eso quisiera primero oírlo a algunos de ustedes y más y ya según va pasando el debate vamos a y por esos terrenos oye 30 minutos por lo que voy a hacer era solamente una una pequeña introducción pero me encantaría más que hacer un monólogo a los que estamos acostumbrados allá en Cuba voy a hacer como Alarcón y voy a dar la palabra por ustedes y no se preocupen que no por lo menos no vamos a poner el ejemplo de los aviones y nada de eso porque aquí he visto que se puede no chocan entonces me gustaría sobre todo conocerles un poco ustedes también en realidad detrás de cada uno de ustedes hay una gran historia yo pudiera pasarme años solamente escuchando a cada cubano yo en Cuba me iba y me sentaba en un parque con viejitos de esos que están vestidos de verde y a escuchar y el que menos estuvo en entiopía aquí y allá que se yo y que hace una serie de cuentos y de historias y hay tanto por conocer de los cubanos que creo que si todos los cubanos tuvieran internet hoy la idea que tenemos de Cuba sería totalmente distinta y la que ellos tienen del mundo por supuesto también así que bueno cuando alguien vaya a tomar la palabra por favor dice su nombre esto o lo otro y no sé si estarían incluso de acuerdo en hacer lo que se hace en todos los mítines empresariales que es solamente presentarse hacer como una ronda y así nos conocemos porque uno de los objetivos también de esta reunión no es conectarnos nosotros con ustedes sino que se conecten ustedes mismos en otros encuentros que he hecho muchas personas me decían oye yo nunca había visto tanto cubano que no fuera en el concierto de Chacar una cosa de de otro peso y en Somos Más nos pasa que conectamos a las personas unas con otras somos una red y mucha gente consigue trabajo en el movimiento consigue cliente se anuncia con otra persona que hace porque al final la mejor reunión es cuando se acaba la reunión y entonces uno se queda conversando oye tú ¿dónde eres? ¿tú vienes por allí? sí, sí oye yo hago electricidad sí, sí de sentirnos como nación como se sienten los chilenos o los venezolanos que ustedes se dan cuenta que tienen el guía del resto el otro y son unos son una piña pasó un ciclón un tarabá pues que está todo el mundo ahí que el gobierno va a hacer tal cosa en todos los países al mismo tiempo todas las embajadas la tienen loca porque está unida alrededor de ese sentimiento de cubanía que le hablaba al principio pero el cubano sale de Cuba muy resentido hasta con lo cubano y muchas veces prefiere invertir en integrarse en otra sociedad aunque no sea en principio la suya y decir bueno es que yo a esto no quiero volver más de ninguna forma sin embargo en cierto sentido eso también a mi juicio es como vivir una especie de eterna derrota también una cosa es que ya te afectaste y tú dices ok ya me conformé con esto pero que curiosidad ¿no? como hubiera sido la cosa si aquello cambiara y si fuera distinto porque a mi me encanta Estados Unidos he viajado por buena parte incluso del mundo pero yo tengo unas ganas de conocer más Cuba Cuba tiene una cantidad de lugares tan paradisiacos tan hermosos que no forman parte de la vida cotidiana de los cubanos pero imagínense que van de todo el mundo a conocer a Cuba o que será si yo salí de allí corriendo hay toda una Cuba que los propios cubanos no hemos conocido pero imagínense usted Eduardo que fuera allí trabajador eléctrico lo mismo que ahora pero pudiera tener su lanchita y los fines de semana tirar la lanchita al agua con una cervecita de cristal y salir a dar una vuelta a mi se me ocurrió eso hace tiempo como modelo de negocio ustedes se imaginan que usted pueda yo me voy a casar por ejemplo con Joana y le voy a hacer fío y nos casamos en La Habana y te montas en un barquito piensen esto que todos los turistas y todos los cubanos cualquiera en el malecón de La Habana hubiese una cola de ferries pequeño donde tú te montas universitario y se van a hacer la vuelta a Cuba pero con qué características tipo los buses de Nueva York y de toda la ciudad que tú llegas a Matanzas te bajas en Matanzas comes en Matanzas y te quedas esa noche ahí que se yo al otro día te montas en otro ferry y eso igual es como una línea y vayas provincia por provincia cuántos cubanos y cuántos turistas te hubieran interesado en eso cuánta vida generaría eso en cada una de las provincias porque al final eso genera una cadena de ingresos eso genera transporte porque cuando te bajas del barco se falta un almendrón que te lleva a comer a tal restaurante pero eso genera venta de 20 cosas te compras un souvenir en Cienfuegos te compras un acionado y te montas y sigue para adelante y tenemos una riqueza cultural en nuestro ciento y picón de municipios que ahora no me queda claro con las 16 provincias cuántos son sé que son 16 provincias una dividido en dos pero no sé cuántos municipios pero somos cubanos pero es sumamente diverso porque en mi provincia le dicen al tamal y lo hacen en hojas de maíz pero en Santiespíritu de donde es mi parato le dicen ayaca y lo envuelven en hojas de platano pero fíjate que curioso aplícale eso a todo a los rones que hacen en los diferentes lugares al patrimonio cultural histórico que hay en diferentes lugares a la guarapiña que la hacen allá hervía con la piña eso aquí te muele en el lecho y te hacen a la otra historia y decían Cuba es un país tan rico que yo tengo la fe y la esperanza de que ese país como decían los españoles bien explotado es una mina es una mina lo que pasa es que está abandonado totalmente yo estoy seguro que es buen negocio para los cubanos fíjense tú sabes cuánto está pidiendo el gobierno cubano para invertir en el Mariel a los inversionistas que han ido y han dicho que tienen 20 millones de dólares 40 millones de dólares le han dado una patada mal no queremos ese menudo quieren proyectos de más de 100 millones ¿quién va a invertir 100 millones con una ley de inversión extranjera que dice en el artículo 14 y en el 19 que el estado puede expropiar cualquier inversión extranjera en función del interés público ¿cuál de foo? como dicen los americanos ¿qué cosa es el interés público? se levantó Raúl por la mañana y se estiró y dijo expropiarse expropiarse yo les puedo asegurar que el cubano que tenga aquí cualquiera de los que estéis sentados no me lo tienen que decir que tenga 10.000 dólares guardados que son casi todos 10.000 dólares guardados oye yo llevo 6 meses trabajando aquí tengo Raúl 600 yo nunca había visto tanto dinero yo no tengo trabajo pero 10.000 dólares en cualquiera de los pueblos cubanos es una fortuna el hombre es más maceta de mi pueblo como decir el hombre porque a lo mejor el hijo está por ahí era presidente de una cooperativa ahora es bolitero y banquero de bolitas y el tipo es multimillonario para los cubanos porque el hombre tiene 80.000 pesos cubanos guardados eso no llega ni a 4.000 dólares bueno ese hombre es multimillonario entonces si van a hacer una ley de inversión extranjera yo creo que lo mejor ante todo es hacer una ley de inversión nacional ¿cuántos cubanos están dispuestos a invertir 10.000, 20.000 30.000 dólares en un país con garantías jurídicas? cualquier pueblo por chiquito que sea en Cuba tiene 2.000 o 3.000 gente para el exterior cualquier pueblo el ya ley de básquet que es un coro duro duro un duro 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 Gracias. Bueno, vamos a ir, después le voy diciendo otras cositas, pero quiero darle la palabra a ustedes sobre todo, porque se supone que hoy igual lo que quiero es tener una conversación, un debate con ustedes, saber también ustedes cómo piensan, qué creen, qué perspectivas ven o no ven, en fin. Bueno, entonces vamos a hacer primero una rodita rapidísima así de presentación, para saber la calidad humana y debole. ¿El nombre es María? Sí. Amelia Marín. ¿El nombre es Luis López? Meilín Sánchez de Florida Camagüen. Eima López. Raúl López. Daniel Moreno. Oye, espérate, a ver, digan el nombre y más o menos, ¿a qué se dedican? Que es un poco para nosotros conocer los antecedentes penales. No, no, no. Dori Hernández, allá en Cuba viví en La Habana, llevo cinco años aquí y aquí soy maestra, esposa de acá el compañero Michelito. Bueno, para que lo conozcan, aquí tenemos a Michelito Dando Chuchu. Bueno, en esa parte, ese es mi nombre. No, mi nombre es Michel Díaz, yo soy de La Habana, allá en Cuba, detrás de... Es que fui tantas cosas. Profesor de historia. Sí, profesor de historia por poquito tiempo, para no coger el servicio militar y después... Vendedor de ropa. Sí, algo así. Para luchar. No, no, pero aquí trabajo. Aquí trabajo para la ciudad de Naples y aquí me ha ido muchísimo mejor, de verdad que sí. Bueno, me voy a pasar, me voy a pasar mi historia. Buenas noches, mi nombre es Alain Álvarez, soy de Placeta, allá en Chufueta, metrón. Aquí trabajo en gabinete y también me va mucho mejor. ¿Es un gabinete, es un gobierno? No, no gabinete. Cocina y... ¡Oh! si el capítulo pero bueno en el caso mío soy capintero de finish como puertas pero ya tenemos ya tenemos que estar en una compañía mi esposa y hoy las niñas somos de la habana también fuimos de todo un poco mi esposa fue capitana del restaurante yo fui contador de un almacén mayorista de alimentos y nunca en mi vida había clavado un clavo de hecho no sé usar el martillo soy el primer carpintero que no sabe usar un martillo yo no sé usar el martillo aquí existen las pistolas de clavo y nunca el martillo que tengo en mi trabajo es de goma no se usar un martillo y bueno el nombre mío es la izquierda y mi esposa milagre mondeja la niña ley de la izquierda buenas noches mi nombre es claudio de la ciudad de la habana del pedado tal existe mantilla aquí aquí he hecho tantas cosas tú eres de la tierra de paura bueno aquí he hecho de todo impresionista mi nombre es mayra y soy esposa del y vuelvo a la habana licenciada en economía en Cuba, aquí soy técnico en farmacia y me va muy bien si va a ser amén buenas noches mi nombre es Henry Monseca y viví en La Habana, en Playa entre Cuatro Chores aquí trabajo de los Caguas de Alicordio de Comay buenas noches bueno, mi nombre es soy uno también de los fundadores de este proyecto con mi amigo he venido siguiendo las huellas eso se ha dicho por un largo tiempo y aquí ahora yo obviamente estoy trabajando de tancista y el tiempo que yo aquí he estado en Cuba, le hice no se sabe ni cuántas cosas, quizás le hice un poco a lo que lo haré buenas noches mi nombre es Fernando Olegro municipio César de Amagüey en Cuba no se sabe cuánto voy a que soy Erónima de Electricita un técnico mayor de que sea oye, muchos electricistas en esta ciudad para que se hagan su palabra pero ella es feliz mi nombre es Mayrin soy de Piraterrío en Cuba trabajo en gastronomía y aquí trabajo de despacho para mi esposo ¿de qué? dispacho busco cargas en internet para mover camiones oh, ya sí, porque eso es el hispanish todavía yo me estoy buenas noches mi nombre es Aramita Río en Cuba era del pueblo más agarrido con uno de ellos López Peña en Piraterrío donde refugiaron a los valientes que lucharon en esta obra y se lo llevaron para este pueblo nada menos lo hicieron menos trabajaba muchas cosas en toda la rama de comercio y verás por mí aquí bueno tengo una compañía de camiones pequeñas pero mira que nadie me la puede ir gracias sí, buenas noches mi nombre es Antonio González licenciado en Derecho en Cuba y profesor de la Universidad de Derecho en Norquín acá hago de libre de aprendiz a las construcciones nuevas encargándolo a todos los equipos de cocina y demás y sí como casi todo nos va mucho mejor acá con la violencia de regresar un día a esa Cuba Proca que todos queremos soñamos queremos posible que puede ser con el liderazgo de esa gran labor de pacientes también buenas noches mi nombre es Pablo en Venezuela soy de Winnes Mayaveque ingeniero de telecomunicación estaba en la Cujar cuando se filtró el video tuyo todo escondido mira esto mira fue bien interesante y bueno todo lo que vino después aquí trabajo empecé en la construcción como casa de un mundo Dish Hardwire hoy por hoy trabajo en una compañía que vende cámaras de seguridad que fabrican y bueno luchándola como todo el mundo aquí muy contento de estar aquí y de escuchar tu proyecto de base económica me parece muy bien y nada aquí estamos para proponer escuchar yo soy Sureli yo vine aquí con cinco años entonces en Cuba lo que fui es niña pero lo que se ve muy bien aquí es que los cubanos se adaptan a cualquier cosa porque aquí yo he sido científica he trabajado en promociones y ahora hago plan financiero para empresas individuales y me encanta esto porque es una comunidad es lo que lo que anhela yo creo el cubano es su comunidad su gente que no se prospera gracias buenas noches mi nombre es José Manuel Fumero soy de Ciudad Abana de la Risa llevo 10 años 11 años va a ser pasado mañana que estoy aquí en este país en Cuba la taxista y aquí tengo mi propia compañía de taxis ya tengo mi casa propia y me va muy bien en este país y conocí de Eliezer por Facebook y aunque ya había visto el video de él pero no tenía más conocimiento no sabía más nada de él y me motivó mucho las palabras de él creo que que es posiblemente sin temor así en equivocarme José Martí en el siglo XXI sí no vamos a hacer esto pero creo que es un hombre que sabe llegar sabe convencer y está haciendo un muy buen trabajo gracias buenas noches mi nombre es David Ufría yo era de de provincia de la nueva provincia ahora temiza un municipio pequeño en Caimito y era maestra ya enseñado idioma estuve trabajando 8 años enseñando idioma y hace 3 años vine para acá vivo en NECO y trabajo en electricidad en la misma compañía de Eduardo y bueno aquí me va el marido estoy muy contento gracias buenas noches mi nombre es José Sánchez soy de La Liza bueno llevo 17 años aquí en Queixcora pero antes yo viví en La Liza nací en La Liza allá me dedicaba a boteo tenía una camioneta la tenía a tentar incubarse para llevar a los trabajadores a las embajadas a la residencia para preparar esas caras y eso y vine para acá hace 17 años tengo mi negocio de sprinkler aquí en Queixcora tengo un negocio de sprinkler y de artinería y minerales y nada aquí llevo 17 años y eso es lo único que he hecho de que llegue aquí gracias me dejaron para último pero para aclarar yo no sé el dueño de la compañía no, no, no mi nombre es Eduard Tomoren soy de San Miguel del Padre 1 también llevo aquí 20 años en Cuba estudié mecánica automotriz también mucho en el Ministerio de la Azul vine para acá para Estados Unidos estuve en otros estados estuve en el norte pero bueno llevo 15 años aquí en Queixcora me encanta este lugar no soy cubano pero me encanta me encanta mi zona ahora trabajo en una compañía de electricidad y qué más le puedo decir pues eso estoy contento aquí y quisiera que Cuba tuviera fuera diferente que cambiara nuestro futuro que sea mejor que lo que está sucediendo ahora no es lo que queremos y por eso estoy aquí con ustedes buscando la manera de que eso sea posible mi nombre es mi nombre es mi nombre es soy de cultura en La Habana me entiendesco al movimiento de somos más hace dos años y en Cuba estudié comercio pero me dediqué toda mi vida a ser DJ y se me metí como 20 años siendo DJ porque era un buen como un oficio desde que llegué aquí estudié diseño gráfico y trabajo con mi compañía hace cuatro años de diseño gráfico y tengo un propio compañero pequeño pero esto de sonido y de DJ para revistos y corporativos y después de esta gente porque ¿cómo te llamo? yo voy a compañía de DJ no, porque yo soy de ahí de DJ ¿sí? sí bueno, yo ¿qué queda? ¿qué queda? ¿qué queda? bueno para los que no me conocen mi nombre es Hernán más conocido por Fernan también milito en el movimiento hace ya como dos años y medio soy de Puerto Padre Galíbal Beliezer nos conocemos desde la etapa del terreno universitario o algo así y en Cuba estudié Derecho como hasta el tercer año acá en Estados Unidos llevo como siete años un tiempo hice de todo un poco gabinete, counters trabajé en restaurantes ahora con un grupo de amigos estoy sacando por otro una nueva empresa de tecnología y de desarrollo y bueno ahí estamos en la lucha yo gusto bueno bueno los primeros no hablaron ahí que no acabo un lado no decimos nombre pero no empieza aquí mi nombre es Luis López yo soy de la Villa me crié en La Habana en un paro de San Martavana en Cuba no puedo decir que hacía nada como todo el mundo luchando llegué en el 95 y sí trabajé en muchas cosas y hacemos más o menos tú fuiste de lo que te perdiste el ajuste al refrigerador fue uno de los que se tiró en el 94 y ya está aquí trabajé muchas cosas después trabajé con mi cuenta manejando camión y hoy en día eso lo hago también manejo para carretera con mi esposa de dos puntos y escuchamos mucho tu directo y ella maneja también sí ella también maneja te puedo enseñar así bien y es un placer estar aquí con todo el mundo en unidades diferentes con cubanos de diferentes etapas y granchadores y gracias por dame la oportunidad de estar aquí y nos apoyamos yo dos veces al mar y en la segunda llegó por Guantálamas estuvo un Guantálamas yo también te sigo pero no como él mi nombre es Amelia como te dije ahorita Marín yo estaba estudiando en la Salvador Allende en la escuela maestro salí con 19 años y aquí ¿qué no he hecho? ahora soy camionero ya tú sabes Laura la trailera con mi esposa entonces nada buscándonos especificos ¿tú sabes quién te me parece? a Laura la trailera a María Silvia no sé quién era pero por lo moñito que me hizo para adelante María Silvia por lo moñito que me hizo para adelante porque aparte fíjate el clásico ejemplo de esposa que aparte de esposa es cómplice y equipo ella dice dos palabras de ella y cinco del esposo que sabe que es la última que dice la palabra ¿quién es? ahí está tú la que manda la que manda ok bueno yo creo que ya no no sé bueno pues como dije ahorita mi nombre es Maylene Sánchez estoy de Florida Camagüey era bailarina de ballet clásico en Cuba del ballet de Camagüey llegué con 19 años hace 10 años que estoy acá y acá estudié ultrasonido y ahora voy a cursar el curso de Business Administration en agosto trabajo en Human Resource en una compañía de agencia de enfermería así que bueno mi nombre es Irma López llego aquí 19 años no he trabajado mucho pero gracias a mi esposa que me ha mantenido cuido ahora a mi nieta que tiene dos años y a otro niño más que tuyo y eso es algo que me he vivido está bien pero cocina rico eso sí eso sí eso sí buenas noches mi nombre es Raúl López era de Playa de Ciudad de La Habana estudié en Cuba ingeniería química por no cooperar con la tiranía de Minerva de Minerva de una madre que se embesa aquí oye pero eso eso ahora es un premio bueno y allá también aquí llevo 19 años trabajo en Polman tenía mi camión cuando la 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 buena noche mi nombre es Daniel Moreno soy de Moroncio de Alga privado en un pueblo que se llama Tapolo 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 Muy pequeño entre el cielo de agua y el escamagüete. Ese debe ser como mi público, el mismo cartel, por un lado dice el diario y por el otro pide el diario. No estamos ahí en el minico y en el monte de ahí. Hace dos años que estoy aquí, pero vamos a acompañar ya los circuitos electrónicos, todos los restaurantes con los circuitos electrónicos. ¿Me ha ido bien? ¿Todo el que me va a dar el trabajo? Bueno, quizás. Yo te voy a mostrar el trabajo de informática. Muchísimas gracias. Ah, ¿verdad? Que me gustó un poco de hielo. ¿Pero querés decir otra cosa? Yo solamente desde que soy la esposa de Pichel, yo soy maestra aquí. Y en Cuba era especialista en control y calidad. Estudié informática, pero no me gustaba y me hice especialista en control y calidad. O sea, todo de regulaciones y leyes. Eso sí es lo último. Bueno, me imagino que en Cuba, en la parte de control, había mucho trabajo. En la de calidad. Imagínate que esta ISO 9001, leyes internacionales de calidad. Imposible. Imposible. Pues... Ya, ya me presenté ya. Ya lo dije a prácticamente toda mi historia. Pero bueno, creo que sería bueno partir desde el punto de darle la primera opinión. ¿Ya? El otro día estaba mirando tu directa y hubo algo que me interesó muchísimo y era algo que quería, ¿sabes? De batir contigo y bueno, qué mejor momento que es para estar frente a frente. Michel, antes que diga tu opinión, voy a hacer un paréntesis. Que en realidad estamos reunidos 500 y pico de personas. Mirate. Ah, súper. Quiero decir que hoy nos han conocido... Hoy hemos tejido una red de cubanos importantísima. Importantísima y bueno, aquí veo que tenemos ya... Aquí podemos fundar un pueblo. Seguro, seguro. Ya todo el mundo captó cuál es el oficio. Si, un día, dos, tres, nos mando uno, pues déjame ver a este cuando se acaban. Así que... Gracias a todos. Bueno, entonces qué bueno que ya Michel lo tomó la palabra de primero para empezar el debate. Sí. Bueno, mira, hay algo que pienso que sería bien importante. Trabajar mucho más que, tú sabes, nosotros, el pueblo que está fuera de Cuba, bueno, nosotros los cubanos que estamos aquí y en otros países. Pienso que sería bueno trabajar un poquitico más en la incentivación de recobrar la idiosincrasia de nosotros los cubanos allá de ahí. Te explico. Los jóvenes hoy en día en Cuba, y he estado mirando eso a través del tiempo, porque bueno, me llevo aquí en Estados Unidos y que he viajado para allá, ya los jóvenes cubanos ya detestan la cultura cubana. Por ejemplo, el amor a nuestra patria, el amor a béisbol, el amor a nuestra cultura cubana. Ellos prefieren ser de cualquier otro país, menos de Cuba. Entonces cuando tú le vas a hablar o le vas a preguntar acerca de algo, ellos rápidamente dicen, no, no, yo no hablo de política. Y pienso que lo primero que tendremos que incentivar es ese futuro de Cuba, de ese cubano que está naciendo, porque prácticamente los jóvenes en Cuba prácticamente no existen. O sea, están dentro de Cuba, pero sus cabezas están en otra parte, menos donde están viviendo. Porque quieren ser fulanito, menganito, reguetonero, futbolista Messi o Cristiano Renato. Quien sea, menos una figura cubana, ya sea músico, ya sea deportista. Es ahí, es en clase que nosotros teníamos antes de, vamos a decirlo así, antes del 2000. Porque a partir de ahí se fue deteriorando un poco nuestra cultura. Entonces sería bueno tratar de trabajar en base a los jóvenes. Y el otro día en una directa vi que viste, hiciste un pequeño paréntesis en eso, que para mí fue algo bien bueno, de verdad que sí. En vez de que tú le hablaste a los jóvenes cubanos a partir de este incidente que ocurrió con la famosa reeta de Yomi con Alex Ocaola. Y eso me llegó. Y sería bueno tratar de trabajar un poquitico en base a eso. En base a llegarle a esa juventud dentro de Cuba. Tratar de entrarle de una forma que ya no estén cansados. Porque todos los jugadores que tú les mencionas solamente, patria, todos los jugadores que les mencionas patria, que tú les mencionas el himno, que tú les mencionas los mártires, le hacen rechazo. Porque han secuestrado completamente la cultura, han secuestrado a los héroes, han secuestrado todo. La historia. Para qué, para ponerlo en base a la revolución, enfocándolo en la revolución. Y sería bueno, de alguna manera, llegarle a esa juventud, que ese es el fruto, ese es el futuro de los cambios en Cuba. Sería bueno tratar de trabajar en base a eso. Sí, mira, nosotros queremos impulsar un proyecto. Y ya voy a hablar de eso de lo que tenemos aquí para eso. El carismo, mucha gente nos pidió un sticker para rodar en el carro. Le decimos de la calidad buena. Y tenemos las jarritas también. Entonces, nosotros, la cosa que más se le ha cuestionado a la oposición, desde que existe la oposición, es de dónde saca el dinero. Se han llenado la boca los comunistas de decir infinitas veces, no, porque el movimiento 26 de julio y Martí, después Fidel y todo eso, siempre los cubanos financiaron su libertad. O por lo menos las luchas por la libertad de Cuba, desde la colonia hasta después. En general, el peso lo asumieron los cubanos. Y solo en esta última etapa, yo creo que se le ha dedicado el 95% de la gestión de la confianza a organismos internacionales, a la Unión Europea, al gobierno de los Estados Unidos, que hoy está y mañana no está. Y pasado, si le conviene que exista una dictadura en Cuba, te la dejan ahí. De hecho, hay muchas teorías. Hay muchas teorías respecto a eso. Porque años, 8 años antes de anunciar las relaciones, que se yo, se estaban reuniendo en la base de Guantanamo, ambos gobiernos. No se sabe qué acordaron allí. Pero lo cierto es, yo me reuní, yo conocí en México a una persona, un cubano, pero que trabaja, nació aquí, y si trabaja toda la vida, para la OEA, para la TEA. Entonces tomamos un café, venía como 5 personas, y nos explicó algo. Mira, nosotros hemos calculado que si mañana en Cuba hay un proceso de desestabilización, hay una guerra civil, hay cualquier desestabilización, en 3 años, no es que Cuba va a ser puntero en el corredor de la droga hacia Estados Unidos, es que los principales capos de Centroamérica van a ser cubanos. Lo cual a 90 millas de la Florida le va a provocar a Estados Unidos un problema de 3 pares. Vamos a tener que invertir billones de dólares en proteger la frontera sur de los Estados Unidos. El gobierno de Cuba le ha servido, está bien, está la historia de Pablo Escobar, que aquella vez, que se yo, bueno, pero le salió mal a aquella jugada. Pero en este minuto, el hecho de que Cuba no sea, porque no lo es, no es un corredor habitual de la mafia armada, del contrabando, de esto o lo otro, es una seguridad en la frontera sur. Hay inmigrantes en balsa, pero eso es otro tema. Entonces, hay muchas teorías respecto a eso, y yo le digo honestamente, si yo tengo que basar mi lucha por la democracia de Cuba en la buena voluntad del gobierno de Estados Unidos, renuncio. Que me perdonen, y siento una admiración por este país increíble. Pero me parece que en política exterior actúan a muy conveniencia, muy como estén de gana, y muchas veces no te dicen la verdad de frente. Se reúnen contigo y te dicen, oye, todo, y por detrás del telóquio se manejan otras cosas. Entonces, yo creo que a los que verdaderamente le debe interesar el asunto de Cuba, es a los cubanos. Y señores, tres millones de cubanos en el exterior, se dice fácil, pero eso es más. El Partido Comunista tiene 600.000 miembros, que equivalen al 5 y pico por ciento de la población cubana. Imagínense eso contra tres millones. Que ya no hay excusa, porque en Cuba tú me puedes decir, oye, no fui a la reunión porque me cogieron preso. No me enteré de lo buena que era la democracia porque no tengo internet. Y así una pila de pretextos. No me puedo juntar contigo porque me voy a poner el trabajo. Pero ¿y aquí cuál es el pretexto? Entonces, por eso nosotros estamos proponiendo algo que en 60 años nunca se ha intentado. Y es tener una representación política válida para esos tres millones de personas. Ante el mundo y ante los cubanos también. Uno de cada tres cubanos prácticamente ahorita viven en el exterior. Eso es mucho. Ese es el ejército más grande que tiene el mundo. Creo que los chinos nada más tendrían más personas que nosotros. Sin embargo, esa división ha llegado, no hasta el cubano nada más, ha llegado al exterior también. Y también aquí, déjenme decirle, quiero felicitarlos porque esta es la primera reunión de cubanos en el exterior es que a la hora no estamos pagados. Ahora cuando empiece no pagamos. Pero pasamos la hora, hermano. Pero pasamos la hora. Tenemos récord. Porque siempre terminamos divididos por algunas razones. Alguien nos divide siempre. Y yo tengo mucha fe en que en este proyecto que estamos haciendo, viéndole las caras a todo el mundo, planteando con total transparencia lo que nosotros queremos, lo que pensamos, contando como principal fuerza económica y política con todos nosotros, yo creo que esta vez al menos no 3 millones, pero la unidad por lo menos de 100.000 cubanos va a ser posible. Que puedan dejar por primera vez en la historia. Queremos organizar las primeras elecciones libres que van a tener una trascendencia política importantísima. Nunca 100.000 cubanos han decidido quién los representa. Nunca. Y se acabó ya el leso. Bueno, Elías sería, ¿a quién tú representas? ¿A somos menos? Como le dicen los segurosos, ¿no? ¿No somos menos? ¿Los cuatro gatos esos? No. Cuando tú tienes 100.000 personas detrás, usted es una fuerza política superior a partidos que ganan elecciones en muchos países. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no si matemáticamente lo podemos hacer? ¿Qué son 100.000 personas de 3 millones? ¿Uno de cada 30? ¿Por qué no? Vamos a proponerlo. Pero es que nadie lo intenta. Muchas veces el trabajo de la oposición se queda en... Yo he estado preso 17 años y soy un caballo por eso y entonces, bueno... No, 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 no. Es que el trabajo no se terminó. No es cuestión de lo que hiciste hace 30 años y lo que hiciste hace 20. El problema está ahí y hoy tenemos oportunidades que no teníamos hace 20 ni 30 años. Déjenme decirle que la membresía del movimiento se ha multiplicado por 10 prácticamente. Ahí está Joana, que es la que lleva ahora Capital Humano. No tiene tiempo para ver el correo y los mensajes de toda la gente que se quiere unir al movimiento. Cuando yo estaba en el canal del Cerro no nos podíamos reunir ni cuatro. Yo creo que poder estar aquí por lo menos por estos meses creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Nunca me habían escuchado tanto jugando. Dentro y fuera. Nosotros ustedes pueden ver ahí en los directos oye, estoy desde Camagüey, estoy desde Salamara, estoy desde Santiago, estoy desde... Y la gente se está conectando con eso. Ahora, tenemos un proyecto importante para lo que tú decías, Michelito. Queremos tener un paparazzi cubano en cada municipio. Podemos discutir si el paparazzi cubano que está en La Habana resuelve o no resuelve. Pero es que él no está para resolver un problema nosotros. Eso es un tema espontáneo. Es una persona que está allí, que nunca ha salido de Cuba, que está narrando la cotidianidad de una ciudad con sus luces, con sus sombras. Porque del momento que tú dices que en Cuba no pasa nada bueno, ya estás hablando de bobería. En la Alemania de Hitler pasaban cosas buenas. No existe comunidad humana en la que no haya un cumpleaños. En Cuba pasan cosas buenas. Y creo que hay que narrarlas de conjunto con todo para no perder la objetividad. Y él anda por la calle. Entonces, ¿pero por qué no hay uno en cada municipio? Siento los municipios de Guayfara. Ah, pero ¿sabes qué? Que el paparazzi cubano ha logrado algo muy importante. Por lo cual, yo le tengo mucha admiración. Él logró industrializar su proyecto. ¿Todos lo siguen? Toda la gente que lo sigue. Muchos de ellos lo ayudan un poco. Incluso a resolver algunos problemas de la propia comunidad. Le han comprado una casa a una viejita, han hecho esto por aquí, por allá, que se yo. Bien, para ser una persona. No, digo, no es el... Pero para ser una persona, bueno, está bien. Ahora, imagínense, alguien decía por ahí que era de un pueblito, de ese... ¿cómo se llama tu pueblito? Tabor. Imagínate que aquí por lo menos debe haber al menos 100 personas de este pueblo. Bueno, ¿no tiene en Estados Unidos en general? Ah, ya. O en el mundo. Ya. ¿Tú estarías dispuesto a mandarle 5 dólares todos los meses a una persona que cuando tú te levantaras por la mañana te estuvieras viendo los rostros de tu barrio? ¿A una persona? ¿Tú? ¿Un amigo tuyo que está ahí en Cuba que estudió comunicación social? Porque en Cuba si la gente estudiaba no sobra. No habrá plátano, pero máster e ingeniero de vicio. Entonces, este es un proyecto que queremos impulsar con la preparación de todos ustedes. Es formar por lo menos a una persona en cada territorio cubano que decida emprender como negocio un canal de televisión alternativa. Bien, algunos se preguntarán no, pero eso lleva un estudio, cámaras, miles de dólares. ¿No? Lleva un teléfono. Un teléfono. Simple. Tú puedes incluso grabar los videos y después transmitirlo live, ir a la wifi y hacer a la wifi. Para que no me regañes a hacer después que siempre digo wifi. No, bueno, pero en español dicen CD, todas esas cosas. Entonces, eso es posible y es una cosa concreta que de momento nos va a dar una perspectiva totalmente distinta. Imagínate que tú puedas entrar a internet y ver videos y ver noticias de volumbrón, de manatí, de río blanco, de todos los lugares. Ahora, concretamente, nosotros tenemos el capital humano. Tenemos los miembros del movimiento capaces de hacerlo. Entonces, no me va a hacer falta un teléfono inteligente, hacer faltarlo. Pero vamos a empezar a ver información de todo el cubo. Eso es una cosa. Ahora, yo quiero antes de fin de año poder organizar las elecciones de los cubanos en el exterior. Eso es una galleta sin mano. ¿Por qué? Porque estamos diciendo si estos 3 millones de cubanos libres están eligiendo de esta forma, eso mismo haría el resto de su familia si pudiera elegir. porque ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los que están allí? La libertad. ¿No hay otra? Ninguno de ustedes es mejor, ni yo, que mis vecinos. Ni somos más inteligentes, ni más guapos, ni somos más. Tuvimos la suerte, nos luchamos, la posibilidad de poder vivir en otro país. Exacto. No hay participación a los que están adentro. Entonces, lo que queremos es que los de adentro, todos los que quieran votar adentro, voten. Y aparte, no, ya aquí se acabó la historia de eso, te cuento mi historia, pero a mí no me menciona. No, yo, 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 yo tengo el correo lleno de historia que me hacen, oye, yo trabajé en Texas, te voy a hacer el cuento de la corrupción en Texas, pa, 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 pero a mí no me menciona. No, hermano, ¿cómo tú crees que yo me voy a poner a hacer toda esa pila historia a cruzar a no sé quién es eso? Si yo no sé ni siquiera, si tú, no sé ni quién es tú. Yo creo que tenemos que empezar en la era de los cubanos que dan acá. Ya se acabó la bobería de esas y por eso me gustan tanto las directas, donde se paran camioneros, se paran electricistas, se paran que dicen yo soy cubano y lo que quiero para mi país que es aquel. La libertad. Oye, yo puedo estar viviendo en Estados Unidos, puedo estar viviendo en Suecia, puedo estar viviendo, ok, hay personas que incluso dicen bueno, este también es mi país. Pero es que nosotros tenemos patria. Y yo quiero que los cubanos nos convirtamos, es mi sueño, en los judíos del siglo XXI. Tengamos eso que tienen los judíos, que es el espíritu de hermandad donde quiera que están. Ellos se juntan y se hacen propios, no sé cómo. Dicen que es un poco tacaño. Pero yo creo también porque tienen un sentimiento de comunidad. Por eso es que siempre les digo, donde quiera que estén y vean un cubano un problema, ayúdenos. Esa es la mejor política que podemos hacer. Y en este minuto siento como que somos un ejército que dejamos soldados atrás. Y un buen soldado nunca dejan un compañero de brazo. Y por eso yo creo que podemos, los que más posibilidades tenemos, al menos alzar claramente nuestra voz y decir esta es mi propuesta política. Y esto es lo que yo quiero con mi país. Entonces, vamos a tratar de organizar eso ante el fin de año. Es un proceso complicado. Unas elecciones cuestan muchísimo. Imagínense que hay que destinar una comisión electoral de cubanos honorables, expertos, gente que no vaya a decir ¡Ah, eso estuvo! Ahí a lo mejor está Alberto Montaner y otros notables, ¿no? Y se somete eso y por mayoría se dice sí, tal que se yo. ¿Cómo va a ser la candidatura? Rosa María Payá no tiene una organización, pero tiene un proyecto. se puede postular como independiente. Antonio Rodil, el otro, el otro, José Daniel Ferrer. O sea, se postule cualquier cubano. Eso. Y luego se hacen unas primarias y los dos cubanos que más votos escogieron van a un debate. Pero un debate sobre cosas concretas de Cuba. No es un debate de abajo Castro. No, no. Sí, y abajo Castro está muy bien. Pero a ver, explícame cómo vamos a poner internet a todos los cubanos. ¿Cómo van a ser los impuestos? ¿No? Porque ahí va a estar el populista. Y entonces dice, no, yo voy a bajar los impuestos. Mi impuesto va a bajar. Y ahí entonces, a lo mejor mi discurso no le gusta la gente con que le diga, no, yo voy a subir los impuestos. Sí, pero también voy a subir exponencialmente los salarios. Pero es que es necesario pagar el impuesto. Pero saben además que los cubanos hemos estado pagando por 60 años los impuestos más altos del mundo. Y el cuerpo porque no nos hemos dado cuenta. Yo que el mundo le hago el cuento de los 2.000 dólares. Tú ganas 2.000 dólares. Que alguien me diga qué bill paga de algo que no disfrute. No, con dime a ver, cuéntame, qué bill tú paga de algo que tú no disfrutes. No, pero imagina que me quiero ir a 70 dólares en internet. Pero tienes internet. Sí. No, yo pago el carro. Ah, pero andas en carro. Ah, sí, no, tal. No, pero yo pago renta. Ah, pero vive solo. Sin la tía, la bisabuela, el otro, el niño, que no puedes ni... Ni velas directas mías. Y todo eso con tu trabajo. No, y aparte de eso, oye, y hay que meterse un año entero juntando para ir a unas vacaciones. Ah, pero tú vas de vacaciones. No, no puede ir a ni hora de él. No sé, al final tú dices, no, yo todo lo que cojo lo gasto. Pero lo va a estar en ti. Lo va a estar en ti. Ahora en Cuba, el mismo ingeniero, déjame decirte, el valor de tu trabajo sigue siendo 2.000 dólares. Vamos a suponer que no es un ingeniero. Pero 2.000 dólares, un operario de cualquier cosa. Bien, te pagan 20 dólares. ¿Cuánto te están cobrando impuestos? ¿Y para darte qué? Exactamente. Ahora, ustedes no van a creer que hay muchos de ustedes que van a Cuba y le dicen a su familia en Cuba que haya salido el mejor. Ah, no me lo creen. Pues sí, hay una bola de cubano que va a cubar y se sienta allá con el cubano y le dice, oye, ustedes sí también. Esto no va a dar nada. Ay, Dios mío, tú, esta semana también es. Qué tranquilidad. Oye, ya que hay que ir todos los días, trabajo, 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 tú en esta barra, yo que tuve de aquí. Esto es el estrés. La estrella es 4. Puro estrés. Un estrés así en este grupo. Un bester. Eh? Entonces, a mí me da la impresión de que los principales embajadores, de qué significa la democracia, qué significa un país de mercado libre, qué significa poder tener tu salario correcto. Tú amas y después yo me busco los de burro que yo lo entienda. Y veo, ¿son ustedes? Ah, pero hay mucha gente también que tiene concepto yo a Cuba no voy. Bueno, también se le re. Pero lo que no puede ser es que los pocos que van a cubo sea a confundir un discurso y a decir cosas que no son. Porque aparte no todo el mundo es fallar. Pero, como no quieren empapelar al primo porque vale una pila de dinero, o comprar todo lo que hace falta, cuando se le dice, bueno, pero es que no, yo no soy un esclavo. Y ese discurso, por eso es que yo quiero unificar el discurso en una sola voz. ¿Cuál es el cubano o la cubana o el gobierno que nos representa mejor? Estas tres o cuatro personas. Bien, entonces son las personas que van a hablar en todas partes. Ah, que hay Roberto y dos o tres más que dicen que este es el peor país del mundo. Bien, pero ¿cuántos votos cogieron ustedes? Vamos a partir de... ¿Cuántos te votaron? Bueno, a Roberto le votó Marrero Luis y el otro... ¿Cogiste tres votos? Bueno, perfecto. Ese no es el futuro de que hay en la cubana. Ahora, ¿ustedes creen que eso lo podemos hacer? En este lugar podemos poner una urna y nombrar aquí una comisión electoral de Key Coral. Tiene que ser Key Coral. Yo pienso, mami, ¿entendés? Que eso no hay que esperar a que llegue el 100. a que llegue el diciembre para empezar a hacer... Eso se tiene que empezar a organizar. Ya, de favor. No, no. Acer el diciembre, pero... Ya estamos aquí que se ha unido porque no puede ser el que corre por mayo. ¿A qué decirte por condado? Condado de Oligio, condado... Organizarlo así, ¿tú me entiendes? Para que no vamos a ser en Miami, o sea, a nivel nacional, ¿tú me entiendes? Que cada cual pueda ir a votar por el que quiera. Porque no tiene que ser especialmente por ti. Puede ser por cualquiera. La cuestión es votar y darle participación a la gente que están adentro, pero eso es lo que tú dices. Que las personas que tengan adentro que dicen que quieren votar, que tienen que ir a la cara. No es venir y decir no, yo quiero votar y no quiero ponerle el nombre. No, no. Tienes que ponerle el nombre donde tú vives y por quién quieres votar. Y que todo el mundo en Cuba conozca de que tú votaste por esa persona. Si no, no vota. Si no vas a hacer eso, no votas. Exacto. Pero eso debe ser de organizarse ya hasta ahora, no esperar a diciembre. Yo sé que vas a ir por muchos lugares, pero tú sabes que vas a ir haciendo ya esto es parte de eso. Esto es parte de esa organización. Y yo creo que además los demás que se vayan a visitar tienen que pasar por aquí. Yo llevaba 19 años en este país y yo en Cuba, bueno, yo lo dije, yo nunca compré con la tiranía, yo no votaba, yo no hacía nada de eso. Por eso tuve que trabajar de camionero y desde que este país no había encontrado una persona, sinceramente, que lograra que yo volviera a coger el camionero. A mí en Cuba no me queda nadie, yo no tengo nadie en Cuba, pero sí me duele lo que pasa en Cuba. Entonces, quiero, quiero esto, quiero esto, estas elecciones. Yo todavía en la dirección y yo dije, no, este es la persona que puede guiar a nuestro país a... es bien corto y de alguna manera es una pregunta. Para hacer unas elecciones, usted mismo tocó el tema de que necesitan recursos, tanto como recursos de personas, de los que están dispuestos a votar, pero también recursos económicos. Y entonces, cada vez que se habla del tema de dinero, los cubanos en general, saltamos y empezamos a hablar, no yo, pero lo he visto en las directas y no todos son segurosos, muchos son que no entienden que para llegar, llevar algo a que se haga realidad necesitas recursos. El cubano necesita aportar, necesita cooperar, necesita abonar, no sé, de alguna manera crear el sistema porque de otra manera es imposible. Tú no eres millonario, digo, no lo eres, ¿cierto? No tienes manera de... Claro que no, 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 no es una broma. No tienes manera de llevar adelante un proceso, el transporte, la información, el sonido, estoy hablando de lo mínimo, para poder llevar a cabo las elecciones. Entonces, necesitamos organizarnos y tener una idea y entender de que no es por dinero, de que él no lo está haciendo por dinero, lo está haciendo por amor y nosotros también tenemos que cooperar y no verlo de una manera equivocada y no empezar a decir no, porque pagamos, no, no pagamos. Estamos todos colaborando por una causa que todos queremos y que hasta Martín tuvo que venir aquí a Estados Unidos a buscar recursos porque una guerra sin dinero y sin economía no se puede hacer. Es imposible, con mucho amor, pero sin nada con que llevarla a cabo es imposible y eso también es algo que me interesaría saber y que los cubanos empiecen a cambiar su mentalidad de que el dinero no es malo, que es necesario. Eso es una de las cosas. Eso está muy bien dicho. Está bien. Hace un momentito hablabas de pretextos y hablabas de la diferencia de los cubanos de allá, de Cuba, de nuestra patria, de los cubanos de acá. No creo que haya muchas diferencias en cuanto a pretextos. Eso mismo es un pretexto que está hablando de ella. Eso es un tabú que tenemos todos los cubanos, pero bueno, eso no es lo que quería hablar. Yo traía tres pequeñas preguntas para ti, no me voy a tomar más de cinco minutos. Claro. Yo estuve sondeando las personas de mi trabajo y amistades que la mayoría piensan así como todos como nosotros, quieren una voz mejor. Estuve sondeando si podían participar de esto como yo quería participar con un anhelo de hacer. y siempre hubo pretextos. Pretextos. O sea, que no son los de allá solamente los que tienen pretextos. Pretextos. Y una pregunta para ti. ¿Cómo se está, en qué por ciento las personas cuando viajan a Cuba están teniendo problemas cuando pertenecen a Somos Más? Esta sería la primera pregunta. Y es para muchas personas que no están aquí ahora, que les hubiera gustado estar aquí, pero tienen viaje pronto y tuvieron temor. Tienen familia, tienen madres, tienen hijos incluso. Y todavía, pero es real y no dejan de ser más valientes ni creo que sea menos, o sea, que te apoyen menos. incluso personas que son de tu movimiento. Quisiera, si me puedes responder eso, te diamos las tres y después me respondes. No, no, vamos a irme a una hora, que ya llevo un tiempo en el gobierno. Mira, eso que tú dices es elemental. Hay un miedo práctico y yo creo que es justificado. Ahora, tengo que decir con toda sinceridad que no he tenido conocimiento de una persona que no la hayan dejado entrar a Cuba por ser miembro de Somos Más. De hecho, las personas que no han dejado entrar a Cuba la hemos visto todas las noticias que, bueno, que yo me haya enterado ha sido esta muchacha con la niña que fue un drama bien triste. El abuelo estaba enfermo que no dejaron entrar a la niña, no sé yo. Y otras. Ha habido otras personas como por ejemplo la mamá de Rosa María cuando aquel evento que iban a hacer y todo eso. Pero, yo creo lo siguiente. El gobierno de Cuba está arruinado con un llamado. Arruinado. Y yo creo que no es política de ellos en este momento hacer la lista más larga de las personas que no pueden entrar. Yo creo que están haciendo la lista más corta. De hecho, personas que nunca nos imaginamos que iban a poder entrar a Cuba, el Duque Hernández y una cantidad de personas que el propio Fidel atacó en sus discursos y los tildó de todo han podido entrar a Cuba. Entonces, yo creo que es un pretexto que entiendo pero que no está justificado en las estadísticas. la inmensa mayoría de los miembros del movimiento incluso fundadores del movimiento que yo conozco van a Cuba con regularidad. Ahora, ellos han dicho bueno, si este movimiento que de hecho va creciendo porque si antes éramos poquitos y ahora hemos crecido muchísimo y dicen bueno, si yo a todas estas miles de gente le voy a cerrar la entrada del país cuando tú multiplicas dos mil dólares por cada uno mínimo, entonces son una pila y kilómetros de carretera que no vamos a eso o son unas vacaciones de fidelismo más o menos. Pero lo cierto es que no les conviene en el sentido sin contar el costo político que siempre tiene porque aparte esa es otra de las ventajas de tener un gobierno que nos represente y que reconozcan las Naciones Unidas no nos van a reconocer como el gobierno probablemente legítimo de Cuba pero sí como la representación legítima de la inmigración cubana la inmigración cubana es más grande que países completos que están representados en las Naciones Unidas hay países que no llegan a un millón de personas tú vas a las islas estas aquí hay países que tienen un municipio de Cuba nosotros o sea la población de cubanos que en este minuto residen en el exterior es como la población de La Habana y Santiago juntas las dos ciudades más pobladas del país son las provincias más grandes entonces yo creo que eso va a servir para que una persona no la dejen entrar al aeropuerto y lo que se va a armar es lo que se va a armar pero de verdad porque tiene un gobierno que lo representa no perdóname ahí si te van a llamar por teléfono oye hermano no 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 imagínate tú 100.000 cubanos que el otro día le metimos como 10 en la directa de la fiscalía que hicieron y lo volvimos locos contigo dime tú con lo que queremos hacer esto es para protegerlos nosotros y para proteger a los allá también y para proponerles y para hacerles ver que podemos cambiar pero es por nosotros mismos yo les decía a muchas personas que viven en el exterior que todo esto que queremos hacer no es no se puede pensar como que para los cubanos que están allá no 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 los cubanos que residen en el exterior tienen causas políticas todas las que tú quieras el precio del pasaporte el trato migratorio en la aduana el tema de la pérdida de la residencia y la nacionalidad no si queréis que le hago la lista yo no estoy diciendo que ustedes que vamos a decir ahora por vamos a tener un gesto de bondad con nosotros no 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 esto es por nosotros y a lo mejor hay hasta quien dice no a mí no me interesa mucho pero tú sabes si tus nietos o tus hijos quisieran de alguna manera tener una relación con su patria con sus raíces porque hay padres del exilio histórico abuelos que incluso durante generaciones le prohibieron a su familia ir a Cuba sin embargo los nietos por una tesis de la universidad le pusieron de trabajo hacer un trabajo y saben que temas no llaman sociología cubana estudios de la letal cosa de Cuba y fueron después a Cuba porque esa es una curiosidad histórica todo el mundo quiere saber de dónde viene por qué está aquí cómo llegamos aquí papi de dónde venimos cuál es la situación entonces yo creo que eso es una batalla por todos en ese sentido pero la pregunta la respuesta concreta es está infundada estadísticamente no tenemos esa esa preocupación hasta este momento bueno otra cosa que causaba la falta de asistencia aquí que yo pudo ser la división entre pensamiento que estábamos hablando cómo podemos llegar a hacer esas elecciones de las cuales usted habla si yo invitar a un miembro del UPACO aquí hoy y no está aceptado en esta banca porque dice que no piensa como usted y que no está de acuerdo con sus ideas porque simplemente hay un rencor en su corazón de lo que de algo que sucedió que quizás yo no lo he visto ni tan siquiera me he tomado el trabajo de buscarlo porque entiendo que si fue así como dice él las personas se equivocan tienen derecho a identificar y si no fue así pues tampoco me interesa comprende lo que le digo entonces el caso es ese que si no logramos unir a las demás organizaciones cómo vamos a hacer unas elecciones unidas con todas esas organizaciones ahora mira es bueno que digas eso porque yo le quiero decir desde aquí que nos están viendo 655 personas el público fiel que tenemos ahí yo le quiero decir una cosa a todos los miembros del impacto primero que somos más y un parco han tenido relaciones de cooperación sumamente cercana desde que nos fundamos uno de mis mejores amigos con el cual he compartido muchas cosas es Carlos Amel Oliva que es el jefe juvenil del impacto José Daniel Ferrer y yo jamás hemos tenido un problema al contrario nos echamos toda la cantidad de horas hablando usted no se imagina porque ahí donde ustedes ven a ser guajiro es leído y escribido a veces uno lo ve recio por todo lo que ha pasado por los golpizas que le dieron en prisión por todo eso pero si José Daniel habla más que yo es un primer lugar te verán cuando venga aquí pero sobre todo las cosas de una persona que ha leído literatura que te habla de cosas que tú no te imaginas y es una persona fíjate los líderes nos llevamos bien si yo invito a José Daniel aquí y pudiera venir ahí estuviera sentado y nosotros yo voy donde me diga José Daniel de hecho intentamos hacer un congreso de jóvenes juntos y fueron presos todos los nuestros y todos los de ellos y yo entre ellos que la enviamos a Santiago de Cuba así que yo creo que si los líderes damos el ejemplo y en todas partes nos presentamos como colegas que tenemos proyectos distintos pero podemos cooperar si la política da el ejemplo las personas van a terminar también asumiendo eso ahora lo bueno de unas elecciones es que hay que reconocer al que gane aunque no sea el mismo eso es lo bueno si hacemos unas elecciones y el representante legítimo de todos los cubanos libres del mundo es José Daniel Ferrer el hombre que va a aplaudir con más fuerza voy a ser yo te lo digo desde el fondo de mi corazón y va a ser mi presidente por lo menos moralmente ojalá lo pudiera hacer también ejecutivamente pero moralmente yo le voy a decir presidente donde quiera que se pare hasta que hagamos otra elección y tú se le gane yo pero ese es el swing de este asunto exacto si yo pierdo me paro y aplaudo como el que manda y yo creo que esa es una elección política que nosotros tenemos que darle al pueblo porque si el pueblo ve a los jefes fajados se fajan como los parlamentos por esos países que se caen a piñazo miren Venezuela nada más que ganó ya se están fajando mira cómo está el pueblo entonces por eso me parece doblemente importante que legitimemos quién va a ser el líder por cuatro años de todos los cubanos libres los demás movimientos van a seguir todo el mundo sigue su trabajo porque en la próxima elección van a compartir de nuevo pero por lo menos ya habrá una figura indiscutible en ese sentido la tercera un paréntesis menos más que está claro eso porque para mí a mí lo que me había quedado claro según la respuesta que me dieron a la invitación que hice es como que habían preguntado y la habían negado porque lo dije con días ante la acción no me dieron respuesta y decirme una respuesta de momento después es como que le pregunté a algún líder y me dijo no, no vayas fue la impresión que me dio pero valga la aclaración que hace usted y yo parece que me equivoqué en la impresión que me dio lo otro es ya me voy un poquito del tema es sobre qué proyecto tiene el aliese sobre la indemnización a estas personas que fueron expropiadas cómo es que funcionaría ese tema yo no lo tengo claro y nunca lo he tenido claro no sé mucho de eso cómo funcionaría estas tantas reclamaciones ante jueces ante tribunales de de estropeaciones que fueron en Cuba cuando triunfó la revolución y tanto tanto juiciamiento que hay pidiendo derechos y pidiendo tierras y pidiendo cosas materiales en Cuba cómo sería cómo funcionaría en tu gobierno eso por ejemplo si mira el tema no es fácil pero hay experiencia histórica en el mundo acuérdense que tenemos una bola de experimentos comunistas en Europa Central del Este en Asia en todos lados hay muchos países que ya pasaron el trago amargo de hacer eso España Chile donde una dictadura sucedió de todo incluso personas que no que perdieron una propiedad que perdieron la vida y al final pasaron ese trago amargo lo que te quiero decir con esto es que por muy complejo que sea entre antes empecemos antes lo vamos a pasar ahora mi visión sobre ese tema es que la indemnización ahora mismo la indemnización económica directa es imposible porque vamos a recibir un país quebrado completamente ahora nosotros podemos indemnizar en participación ¿cuánto a cuánto equivalía la empresa que tú tenías en aquel momento lo trabajamos a este cambiamos el dólar aquí para allá bueno esto nosotros sí podemos darle participación y excepción de impuestos por valores importantes en las compañías nuevas que vamos a crear para desarrollar el país por tanto ya estoy resolviendo dos problemas al mismo tiempo con esa participación en esas compañías voy a ayudar a que tú con el capital que tienes ahora ayuden a recapitalizar el país a reinvertir en el país y al mismo tiempo te voy a dar la posibilidad calculada matemáticamente con impuestos con acciones con todo eso para que tú recuperes también lo que tu familia perdió en ese momento ¿por qué te digo esto? porque muchas empresas como la Rechabala por ejemplo en Cárdenas eso era una empresa eso era una empresa que cuando tú ves la foto de cómo celebraban ellos los fines de año usted muere qué cantidad de personas etiquetadas allí las habas de fin de año que le llegaban a sus trabajadores una empresa que exportaba ron y otro producto al mundo entero y sabe lo que hoy es marabundo o sea maleza y escondo entonces hay muchas personas que van a decir oye yo quiero mi empresa y si yo le dijera coger ah no 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 pero oye aquí había un edificio bueno ya pues ya no está y yo no fui el que lo destruí entonces pero yo creo que si nos sentamos en la misma mesa y hacemos ese análisis que te digo creo que puedo convencer a la inmensa mayoría de participar en el proceso de construcción de Cuba o de reconstrucción y aparte con una constitución que le dé garantías de que no va a suceder jamás lo que le pasó a tus abuelos y lo que le pasó a tus padres que tú vas a poder crear un capital en Cuba que va a poder ser transferido a tus herederos que va a poder perdurar en el tiempo y déjame decirte una cosa el empresario de principios el emprendedor de corazón te voy a decir una cosa y no me lo vas a creer lo que menos le importa es el dinero hay personas que estoy seguro que le importaría mucho más su marca su apellido su dignidad empresarial incluso que el dinero cuánto no han perdido en crisis y en otras cosas que se han dado aquí mismo en los Estados Unidos no en Cuba hay empresas que después quebraron aquí pero poder levantar incluso desde los escongros aquel capital espiritual moral que crearon sus padres que crearon sus abuelos eso va a ser un aliciente tremendo para poder reinvertir en Cuba y que aquel central jersey pite de nuevo yo no me puedo perder ese momento cuando todo ese pueblo oiga ese olor o sea siente el olor esa charina que ellos estamos moliendo de nuevo y creo que con ese espíritu lo podemos hacer ok si me das un minuto para terminar se me acaba de cumplir eso que acabas de hablar se me acaba de cumplir por ejemplo esas personas que son cubanos también que fueron expropiados pueden escuchar ese proyecto que tú tienes y seguramente les va a interesar y te pueden ayudar con las finanzas del movimiento y son cubanos exactamente y si tú se lo cuentas te lo voy a agradecer no el problema es que no los conozco realmente no conozco uno porque realmente ese tema nunca se me ocurrió hoy sinceramente camino del trabajo a la casa como hacer para hacer con esto pero actualmente actualmente ese tema está sobredimensionado déjame decirte el 90% de los cubanos ya ese señor mayorcito y eso muchos ya desgraciadamente incluso murieron quedan sus hijos quedan sus nietos con los cuales no podemos entender en estos términos constructivos y estoy seguro que van a cooperar porque no es que todos los cubanos que están afuera perdieron en Cuba empresas o sea es un grupo reducido de personas con la que una comisión de mi gobierno tú me hiciste la pregunta si tú fueras bueno ok una comisión económica de expertos de mi gobierno se va a sentar con ellos yo voy a ir a firmar el acuerdo final de cómo vamos a indemnizar a cada uno pero cada uno va a generar empleo en Cuba cada uno va a arreglar algo en Cuba y nosotros le vamos a preservar esa propiedad y se la vamos a respetar yo prefiero mil veces eso que un canadiense un español un noruego que no siente probablemente nada por mi país porque lo bueno de hacer una ley efectiva de inversión nacional es que ese capital se va a quedar ahí porque ahí tienes a tu familia y porque estoy seguro que a todo el mundo le va a gustar de esos empresarios tener una casita en la playa una casa en el valle de Viñales o de Cauderí o una casa en la montaña de los lugares que nosotros nunca pudimos conocer pero que le encanta el mundo entero porque son preciosos a mi la vegetación de Virginia me encanta pero todos los matos son iguales si es pino es pino si es el otro que no es el pino es ese por hectárea y hectárea en Cuba tú te tocas una mata de mango después una de guayaba después una de naranja después un cedro y yo creo que que eso va a ser bien importante bueno seguimos hablando gracias por escucharme y bueno y si me preguntas con respecto a los judíos te digo que el secreto está en su fuego con eso termino gracias voy a estudiar el tema a lo mejor cachita déjame tocar algo de lo que han dicho estoy de acuerdo con la muchacha que quiere que el tema de dinero es un poco complicado porque el problema es que a lo largo de la historia y en eso coincido con el señor que dice que no había encontrado a alguien en quien lo motivara eso mismo me ha pasado a mí empecé a verte en Youtube y no sé sentí la fe de seguir a un líder que tenga la facilidad de hablar convencer pero no con palabras sino con hechos reales entonces yo pienso que el tema del dinero es necesario para llevar esa guerra pero que durante tantos años que estas personas han ido acabando con Cuba no los que están los que llegaron primero que nosotros a este país han obtenido miles de dólares del propio gobierno americano y no han hecho nada o por lo menos ni se siente lo que hace en cuanto al tema de acá del joven pues yo pienso que sí que se debe de ayudar a aquellas personas que perdieron lo de ellos pero realmente no tienen básicamente ni derecho a nada porque ya lo perdieron se lo quitaron y quien se lo quitó no le hicieron nada no fuimos nosotros los que vamos a implantar el nuevo gobierno los que debemos de devolverle a ellos lo que otro lo quitó no se me hace justo porque ¿qué le vamos a dar en Cuba no hay nada? vamos a partir de ser para abajo y nosotros todos nos encargados de regresar a Cuba y llevar el poco capital que tengamos aquí para echar nuestro valle adelante esa es la misión que tenemos y es la que creo que debe deje la mitad aquí guardar por si acaso bueno quizás también pero bueno llevarlo ahí y en cuanto a las elecciones es lo mejor que se puede hacer tener un gobierno de nosotros de los que podemos y como te dije ahorita que ya somos libres poder entonces demostrarle a los que están allá que si podemos solamente necesitamos un punto para poder llevárselo todo bueno a mí lo más que me ha dicho y te agradezco el subvención bueno con palabras no con hechos y conmigo siempre podrán contar para hechos políticos para hechos legales al menos porque esto es una cosa que a mí me llama la atención mucha gente le llama hechos a las cosas que yo creo que han sido el pretexto durante 60 años para que esa gente esté ahí si a mí ahora tú me dices oye vamos a ir en una lancha y vamos a tirarle tres tiros al pueblo de ¿cómo era tu pueblo? Tabor oye vamos a metrallar Tabor qué guapos somos Fidel vive en Tabor ha vivido alguna vez allí ha sido vecino de aquello no pero en Tabor hay una pelea comunista si cada fuerza política nos damos el derecho de a metrallar a la otra bueno entonces con eso me lo cuente porque mira déjame explicarte una cosa a lo único que tenemos derecho nosotros es a convencer a la Cuba aunque no tengamos el derecho en Cuba en este minuto internacionalmente la declaración universal de los derechos humanos nos da el derecho por tanto algún derecho nos respalda pero derecho a metrallar no tiene nadie ni contra comunistas ni contra yo se lo vivo diciendo a los comunistas si ustedes quieren que sus hijos crezcan sanos felices y libres dámelo a cuidar a mí yo te lo voy a cuidar igual que la mía pero tú no puedes convencer un pueblo de que cambie metiéndole miedo porque en cada familia habrá una excepción que diga en mi familia nadie bueno habrá excepción pero en casi toda la familia hay de todo y cuando haya competencia política en Cuba vas a descubrir las posiciones políticas de los cubanos que van a saber de la derecha cubana o sea ¿cuál es la derecha cubana? Marcos Rubio y los de la derecha cubana cuando Cuba empieza a crecer y se muden para allá 10.000 haitianos que se van a mudar porque ahora cruzó la frontera y se van por Dominicana pero cuando Cuba esté mejor porque Cuba nada más que con el cambio de gobierno y está mejor que Dominicana no sé yo lo he visto pero la violencia en Dominicana el tráfico humano este fuerte tema la droga mañana Cuba con un mejor gobierno es mejor que una pila de pensión ok y vamos a ver va a haber personas de Dominicana de Chile de todos lados y eso se va a Cuba deja que le suban los impuestos a los que alquilan casa para darle una ayuda económica un fugestán a 10.000 madres haitianas para que ustedes descubran cuál es la derecha cubana porque como no hay práctica porque las posiciones políticas vienen de un contexto de una circunstancia ahí donde lo pinchan a usted donde le pinchan el bolsillo que usted salga y entonces ahí vamos a ver todo el que tiene un negocio está en Cuba diciendo no y esa piña y entonces todo el que no tiene nada entonces sí, sí puló verde como se llama este el diputado de Joshua y entonces ahí los tipos en la calle sí, sí, sí aprueben eso como el cuento este que yo discúlpame el que ya me había llovido el cuento pero el tipo que le dice oye de izquierda si tú tuvieras dos apartamentos tú le daba alguna a la revolución el tipo dice por supuesto que se lo doy sin mirar para los costados vean acá y si tú tuvieras dos carros tú le daba uno a la revolución no, no, no sin pedirme claro que se lo doy y si tú tuvieras dos yates le das una a la revolución no, le doy los dos y si tú tuvieras dos gallinas y dice ah no esa sí no se la doy oye pero cómo le puedes dar una casa un carro un yate y no le das la gallina y dice porque esa sí la tengo a los de izquierda le encanta estar regalando pero que le quiten al otro pero solamente en un contexto político de esa libertad es que vamos a descubrir en el barrio quién es de derecha quién es de izquierda quién es socialdemócrata quién va a defender a los gays o homosexuales quién va a defender los asuntos de la raza quién va a defender a los animales y quién va a defender a los palomas ahora mismo todo el mundo supuestamente es comunista salvo el que diga lo contrario y le pasa lo que le pasa quién más ahí está venga bueno hoy tenían que haber previsto una merienda sí un poquito de agua un café un rececito ahí que se yo bueno primero estoy contento de estar aquí y ser partícipe de esta reunión o meeting o como lo quieran llamar yo creo que cada cubano tiene que ser escuchado y es muy bueno que vengamos de diferentes lugares de Cuba que vengamos de como se dice diferentes estratos sociales venimos de todas partes pero todos somos cubanos y eso es lo que nos une un día como hoy hace 111 años nació mi abuelo que era tremendo comunista de los buenos de verdad de los que eran tres en el pueblo en la primera mitad del siglo XX de los que se quitaban lo que tenían para darse a otras personas de los que militaron por tremendo tiempo en digamos en aquel previo partido comunista mi familia es una familia super integrada ya es una familia revolucionaria como se dice mi familia está en Cuba todo yo vine solo para acá y gracias a Dios y a la suerte las dejo a ella ahora conmigo y lo que sucedió en mi familia lo quiero compartir con ustedes porque es bien interesante de mi familia se fue yendo gente para acá poco a poco uno tras otro de la generación mía de los primos fueron viniendo y uno primero y otro después y en las reuniones familiares donde siempre se cantaba el himno nacional para empezar y donde siempre se daban gritos de la generación mía y todas aquellas cosas fueron mutando y y cuando en un momento la familia dejó de decir porque lo primero es lo primero fue la familia porque eso es lo que defendió el viejo él siempre dijo que era la familia y me encanta escuchar cuando empezaste a decir que la familia es el núcleo de de la sociedad y del proyecto que tiene me parece excelente porque es que todos nosotros tenemos familia ya y tenemos familia aquí y tenemos familia en Cuba y tenemos familia de cualquier forma de pensamiento y hay comunistas de toda la familia y hay gente que no le gusta un proyecto o le gusta el otro y lo importante es que todos puedan ser escuchados que todos como decías puedan votar puedan escoger cuál es el proyecto que a ellos les gusta ya y y una vez que se escoja puedan decir ok este es el tipo y este es el que tenemos que seguir y y nada simplemente quería compartir eso cómo las cosas pueden cambiar si nosotros hacemos que el centro no sea la opinión sino la familia que es lo que nosotros queremos defender gracias gracias bueno una dama una dama aquí que saque la cara por las féminas no 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 mi pregunta es bien simple igual me parece que soy el más joven de todos los que estamos aquí incluyendo la niña mi pregunta es cómo somos más planeras llegarle a los jóvenes cubanos porque como hacía a Roberto no no roberto michelito disculpa michelito como hacía michelito a los jóvenes cubanos tú le hablas de de México y te dicen de todo de México cuánto mide y cuánto todo le hablas de chacal y te dicen hasta quién lo peina le hablan el de ser ávila y te dicen no no me hable de política yo no soy político yo no sé quién ese fue que él habló en la base no yo no sé quién como somos más femeninos llegando a esos jóvenes que nacieron en mi generación de 94 y que tienen implantado el chip de la revolución cubana en la cabeza sin saber porque ni siquiera dicen que son comunistas no sé ni qué cosa de eso 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 es un tema ¿eh? puede haber varias maneras y decirse tener una presión más amplia pero vamos a empezar por ti que eres parte de esa generación y estás aquí como te llegó el mensaje a ti a lo mejor si tenemos esa noción lo podemos extender a los demás de tu generación bueno eso es bueno porque anteriormente antes de venir para acá yo no sabía acerca de la revolución cubana so antes de yo llegar a este país yo no sabía que existía una oposición cubana nunca supe eso yo fui un joven criado en la revolución cubana que nunca experimenté nada malo dentro de la revolución incluso trabajé de trabajo social no era trabajo social pero trabajé en mi historia de trabajo y cuando llegué a este país empecé a revisar en internet a revisar en youtube a revisar en facebook y empecé a ver cosas como de salud de personas en Cuba como protestas en Cuba cosas así poco a poco me topé con tus videos me parece que fue mi papá el primero que me llamó de ti acerca de tu video con el halcón en la UCI después entonces te empecé a seguir por motivo de que fuiste la persona más joven que he visto yo que más o menos me ha dado la cara de la forma en la que yo creo que se debe dar no estirando de piedra ni sentándose a decir abajo y eso no sirve y así fue que me vine mezclando en este mundo para resumirlo en tus palabras que salvó la información exacto por eso nosotros estamos apostando el 100% mira yo decía al principio que solamente tenemos derecho a intentar convencer a los cubanos lo demás nos puede frustrar nos puede molestar pero el único derecho que tenemos es explicarle a las personas que hay algo mejor que eso y convencerla de que nos apoyen para lograrlo y eso yo nada más que lo voy a hacer por la vía política pero para mí la vía política que no es más que la vía de la información de los argumentos de los datos de los elementos de la lógica es la única que garantiza un cambio que no sea un ciclo de rencor y de odio y de muerte entre otras cosas porque ahora mismo tú puedes llegar a Cuba y eliminar a todos los hijos de ellos van a dedicar la vida a tu parte de ti entonces como único hay un proceso de sanación en una sociedad es que el proyecto sea para construir y ahora vamos a morir y vamos a hacer esto mejor ¿qué es lo que está? tres piedras vamos a empezar a ponerle piedras arriba y hacer entonces para mí si si millones de cubanos tuvieran acceso a lo que tú tuviste acceso somos más hoy tendría tres millones o cuatro millones y Cuba ya hubiese cambiado qué casualidad que fuimos el último país del mundo en que una persona pudiera tener un celular qué casualidad que fuimos somos el último país de occidente en que va a haber internet ¿ustedes creen que eso es casualidad? ellos saben perfectamente que en el control de la información está la clave de cuánto ellos van a demorar allí porque el mismo proceso que se dio en ti se va a dar en millones de cubanos el día que internet no cueste dos dólares la hora y que en internet usted pueda entrar y ver todo lo que hay entonces ellos han podido impedir físicamente que el IESER se reúna con los cubanos ellos me han virado para atrás de Hawái de Pinar del Río me han soltado en la autopista a las dos de la mañana ahí y todo eso y me han quitado el celular y todo sí, físicamente pero ellos no pueden impedir que en este directo haya conectado un montón de cubanos entonces yo fíjate a mí me dicen no, con palabras no vas a cambiar el mundo y yo les diría ¿y cuál es la otra bien? con palabras yo me busqué la mujer que tengo con palabras ¿la tuya también? ok ¿quién aquí le puso una pistola en la cabeza a la mujer? fíjate y yo le estoy pidiendo a los cubanos que me den menos de lo que me da a mi madre lo que ahorita decían los judíos que los une la fe señores quien dice con palabras no vas a cambiar nada no conoce la historia del mundo con palabras Hitler convenció a escuadrones completos que podían tirarse por un precipicio ah ¿con qué palabras? es otra cosa no es con guapería ni con chusmería ni con bronca ni con cuento ni con falsas promesas hay que decir lo que tenemos y lo que no tenemos y no puedes proponer lo que tú no vas a cumplir si yo ahora mismo les puedo prometer a ustedes que tenemos para un sticker es un sticker lo que les voy a traer mi papá a mi nunca me puso un plato de comida más de lo que nosotros podíamos garantizar no hay carne no hay carne pero no voy a robar para que haya carne bueno ese es mi papá que es excepción también pero me crió así yo les voy a hablar a ustedes claro nosotros podemos cambiar si nos proponemos el futuro del cubano tengo la firme convicción la corazonada el instinto hay algo dentro de mí que me dice que lo podemos hacer se los juro que lo siento y lo digo y me erizo pero para hacerlo necesitamos unirnos todos y poner lo que podamos poner porque yo voy a ser el primero que aparte de poner mi tiempo incluso mi futuro yo estoy dispuesto y lo más importante es que aparte de eso porque si yo creo que es importante que creemos confianza entre las personas y los que están proponiendo un proyecto pero lo más importante es confiar en el que tienen al lado en ustedes mismos entonces ¿cómo lo vamos a hacer? bien los pasos están claros ¿en qué mes estamos? junio bien julio agosto ok tres meses más nosotros vamos a dedicarnos a unir cubanos vamos a sacar los números a ver cuántos tenemos al final tres meses más nosotros tenemos que llegar a tener diez mil miembros en su mundo mínimo porque además detrás de cada miembro está una familia entera están sus amigos están sus vecinos estoy hablando de miembros plenos comprometidos con la cara ahí estoy y cada persona es un líder en su compañía en su comunidad en su barrio cada miembro tiene que dar un barrio esos son los números al final en noviembre por ahí organizamos ya lo vamos a ir organizando desde ahora vamos a hacer unas elecciones vamos a decidir todos los cubanos qué proyecto fíjate que no es la persona qué proyecto de país nos representa y eso va a salir en el mundo entero por todos los lados los cubanos votando en su urna en esto y lo otro donde están votando donde único que se puede votar y los cubanos dentro de Cuba por Nauta con todos los datos si el Nauta es una firma nada más hay un Nauta por cubano tú no puedes como en Google meterte a Google y abrirte tres perfiles en Texas es un Nauta porque ni identidad quiere decir que Texas nos está ayudando en ese sentido detrás de cada Nauta hay un cubano y nosotros le estamos enviando a miles de cubanos el boletín de esos humanos y ya cuando tiene que salir el lunes y a las seis de la tarde no lo tienen nos los exigen ¿dónde está el boletín? porque es lo único que llega al pueblo entonces vamos a hacer eso vamos a buscar los fondos para poner un teléfono inteligente en manos de un cubano que quiera transmitir desde su pueblo y que le va a informar a su pueblo también que vamos a hacer estas elecciones para tener una entrada de información a cada lugar yo les garantizo que en un año si hacemos lo que tenemos que hacer vamos a lograr lo que nunca se ha logrado porque aparte cuando tú estás teorizando hay mucha gente escéptica pero cuando tú empiezas a avanzar todo el mundo te llama de hecho nosotros tenemos un millón de llamadas y de contactos incluso de diplomáticos de muchos pesos que están viendo cuando el día se salió de Cuba dijeron se acabó somos más mucha gente apostó a eso y ahora cuando están viendo que somos más más grandes que nunca que suena más que nunca ah pues ahora entonces hay muchos países interesados en el asunto porque ustedes saben que la inteligencia no funciona para un año la geopolítica funciona a 10 años o a 20 y están viendo que hay perspectiva de que nosotros estemos en ese futuro por tanto vamos a demostrar que los cubanos si somos capaces de unir y cuando salga uno ahorita diciendo ah porque este es un vamos a darle un abrazo un abrazo los peores enemigos míos me lo he ganado abrazos que ahora son amigos y yo creo que eso es lo que tenemos que practicar no le ven en la directa a la vez que alguien llama y dice oye tú lo que eres un chivatón es su derecho usted piensa de esa manera yo voy a intentar convencerte con mis acciones con mis actos con mi transparencia de lo contrario pero si tú te quieres morir pensando de esa manera es tu derecho y la cantidad de mensajes de personas que dicen oye yo pensaba antes de otra cosa pero ahora que he podido escucharte ahora que he podido y yo no le metí un tiro a nadie esa es la fuerza de la palabra hay un libro de política muy grande escrito por clásicos que se llama las palabras son acciones fíjese que usted todo en la vida usted llega a este país con una mano alante y otra detrás y se sienta en una entrevista de trabajo ¿quién ha sacado aquí una pistola en una entrevista de trabajo? nadie usted tiene que convencer a alguien con sus palabras y que jodido cuando no te salen y yo creo que los cubanos tenemos que aprender mucho de la comunicación y de las palabras ¿sabes por qué? porque si no nos vamos a estar dando piñazo por siglos si los cubanos tuvieramos una mejor comunicación entre nosotros creo que muchas cosas se hubieran cambiado pero que difícil es conversar cinco minutos y no terminar porque todo el mundo tiene la razón todo el mundo tiene se sabe toda la historia yo te voy a decir yo te voy a decir la verdad como es que aquello en base a qué a qué experiencia qué proyectos tú has desarrollado cuántas personas han reunido que te avala para tú decirme que tú tienes la verdad pero tenemos que ver sento el tiempo ok yo tenía otra pregunta ah ok mi otra pregunta es de él no se preocupen que ya nos falta un poquito con respecto con respecto a otro tema siempre cuando un cubano va a Cuba y los personajes te preguntan ese tipo de cosas el gobierno siempre el gobierno de la isla siempre gana con el tema de la salud y la educación que son gratis y este tipo que piensa hacer somos más o el día será que un día llega al gobierno cubano con nuestro tema con el tema de la salud gratis y la educación gratis a eso es otro plazo ok eso es sumamente importante y eso se cura la vacuna contra eso es la explicación de ese asunto los cubanos han pagado durante toda su vida el seguro más alto de salud y educación eso es muy sencillo si yo te pregunto cuánto tú ganas y tú me dices cuánto tú ganas y yo te digo cuánto tú pagas de educación cuánto pagas de salud evidentemente hay un por ciento de eso que tú ganas que tú vas a pagar de eso la pregunta es cuánto te queda después de eso tú me vas a decir a lo mejor no me quedan 300 dólares cuánto le queda al cubano 20 cuánto está pagando entonces de seguro el problema es que los cubanos tenemos una ignorancia en economía mira tú sabes lo que a mí me gusta de este país que este país vive en la verdad y por eso a mucha gente no le gusta porque no estamos acostumbrados nunca nos han dicho la verdad y cuando sales de Cuba y de momento te dicen la verdad de frente entonces oye se te cae el telón ay Dios mío ¿dónde me metiste? ¿dónde me vine a meter? porque da miedo tener las riendas de tu vida da miedo los gobiernos comunistas lo que han hecho es decirle a las personas yo voy a llevar las riendas de tu vida tú no te preocupes como decía Raúl cada cual dedíquese a lo que se tiene que dedicar y si se puede si tú dedícate a Plomero tú dedícate bueno ahora porque antes ni eso se fue ellos y ellos se van a dedicar a hacer política bien este sistema lo que te dice tú sabes quién es tu principal congresista tú sabes quién es tu principal representante tú sabes quién es tu principal presidente tú aquí nos vamos a dedicar a hacer las leyes cada vez mejor más lógica esto lo otro a preservar a darle un poquito al que no tiene que se yo pero el dueño de tu vida eres tú y una vez en Nueva York nunca olvido esa anécdota cuando estaba preguntándole a un diplomático de los Estados Unidos y le digo ven acá y por qué estos hombres que están tirados aquí cuando la burbuja inmobiliaria que había una explosión y me dice ah muy sencillo en este país le respetamos tanto el derecho a las personas que incluso le respetamos su derecho a fracasar analiza hay dos caminos la honradez el trabajo la superación el otro la borrachera la droga el esto lo otro la bronca la zarpa este conduce a la cárcel o a la calle aquel conduce a una vejez tranquila con tu cuentecita en el banco con tu no se que los numeritos esos que sacan la gente por ahí y tener por cual tú quieres ir por aquel bueno ahí está ahí está y la sociedad te va a cobrar las cuentas de lo que tú hagas nosotros no podemos construir un proyecto de nación mintiéndole a los cubanos y diciéndole aquí todo el mundo va a ser rico aquí todo el mundo va a ser nosotros lo que sí y esto queda en cámara para toda la vida lo que se dice aquí nunca se va a borrar por eso yo no mido mucho lo que digo pero no necesito medirlo porque es lo que siento no todos los cubanos van a ser ricos y les tengo otra noticia va a haber gente pobre va a haber drogadictos va a haber borrachos va a haber ladrones va a haber violadores va a haber pajusos como le dicen tiradores les tengo esa noticia va a haber de todos pero saben que va a haber también va a haber un camino para vivir dignamente con trabajo los que lo quieran coger serán salvos y los que no trataremos todo el tiempo como tratan todos los gobiernos decentes del mundo de encaminar a esos jóvenes que no puedan y tener institutos y tener fundaciones y tener cuestiones para todo el que quiera aunque pase tres años perdido y quiere después bueno perfecto pero a cada cual se le va a cobrar lo que haga ese es el punto ¿qué le vamos a dar? oportunidades para lograr lo que quiera hacer y yo creo que si le dejamos hacer sus proyectos a todos los cubanos que están saludables que están formados con los impuestos que vamos a recaudar le vamos a subir 20 veces las pensiones al que no pueda trabajar al que tenga una silla y rueda al que tenga una enfermedad mental a la viejita que tiene 90 años pero si tú tienes a todo el mundo subsidiado y no los dejas avanzar entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿cuántas personas tenemos conectados? 674 parece que los conectados quieren seguir la reunión pero claro que no están ahí no quiero dar la palabra a algunos más de ustedes y finalmente cuando yo soy de poco hablar no es necesario entonces ya había dicho antes yo llegué aquí bueno tengo una pregunta oye tú eres de poco hablar pero no como yo mil no tranquilo bueno vine aquí como hace 3 años y entonces bueno la realidad en Cuba como todos saben no se conoce cuando llegué aquí me dediqué también un poco a buscar realidades que no se cuentan allá cosas videos en YouTube y todas esas cosas así encontré empecé a ver a alguien que se llama Alex González también es un capitalista y él tenía una idea también lo seguimos que una vez comentó y habló sobre reconstruir la historia de Cuba que ha sido bastante maniobrada todas esas cosas y entonces bueno planteaba que a eso se bueno que había que reconstruirla él puso su idea y todo eso entonces yo quería preguntarle qué piensa usted sobre eso o si ha pensado sobre eso tú sabes que yo he pensado bastante en el tema de cómo cómo volver a ver cómo explico esto la historia evidentemente hay que reescribir buenas partes pero para reescribirla hay dos versiones vamos a poner un punto no solo a carril hay dos versiones depende si lo miras así o si lo miras por acá entonces a mi juicio los historiadores tienen mucho trabajo en eso los historiadores de todas partes de los cubanos sentarse hay comisiones de la verdad de historia que investigan todo eso pero tú sabes qué te voy a hacer muy francos yo me gradué de ingeniero un ingeniero es un eterno constructor en lo que tú seas ingeniero tú aprendiste a crear a mí mucha gente me dice tú trabajas con toda la aplicación yo digo no tengo ni idea pero si me la pones delante a los cinco minutos tengo idea porque yo aprendí a crear y aprender rápido entonces yo más que a reconstruir la historia o al menos yo porque somos un cimillón y medio cubano nosotros se tendrá que dedicar a otras cosas pero yo me voy a dedicar a hacer historia porque si nos enredamos ahora el chera bueno o el chera malo hasta dónde vamos a estar discutiendo y fajados por eso yo les voy a dejar un poco la historia a los historiadores pero yo lo que voy a a convencer a los cubanos de que no es el fin de la historia la historia no quedó solamente para estudiarla nosotros podemos hacer la historia de esta generación siempre estamos discutiendo la historia de las generaciones anteriores de los mambices de los martí yo amo las ideas de Martí amo las ideas de Varela rescataría incluso las ideas de muchos de los que cooperaron al principio con la revolución como mi abuelo por un ideal por diferentes cosas que no estaban bien pero ¿sabe qué? yo adoro el siglo XXI adoro las posibilidades que este mundo nos da hoy de poder hacer cosas maravillosas internet y la programación de aplicaciones web le ha dado más recursos a la India que siglos de agricultura ustedes se imaginan con todos los cubanos ingenieros que tenemos con la inteligente que somos los cubanos con esa herramienta en la mano no conocen a la isla en 10 años haciendo compañías y fundando y importando del mundo entero exportando nuestros productos entonces yo soy de los que me voy a dedicar a construir los próximos 50 años de historia esa es mi posición sobre la historia pero voy a asistir a todos los seminarios que hagan los historiadores para yo aprender un poco más porque no soy historiador y poder clarificar un poco más pero los cubanos tenemos que dejar de ser espectadores de la historia tenemos que empezar a ser protagonistas de la historia ese es mi punto no hay borrón y cuenta nueva ¿ok? la historia nunca la vamos a poder borrar porque además ¿ustedes saben dónde está la historia del cubo bien grabada? en cada uno de ustedes que tiene su propia historia y nunca la van a abandonar pero la historia hay que superarla y eso fue lo que hizo España si España se pone a discutir ahora si Franco era bueno o Franco era mala déjame decirte que vuelven a la guerra civil porque por si alguien no se enterra en España está lleno de franquistas y falangistas y para aquí y para allá que se yo y si en Chile ahora te abres un debate sobre Pinochet cuidado y no voy a mencionar Alemania por respeto pero lo hay ¿ustedes saben cuál es el debate ahora? ¿cómo vamos a echar de aquí para adelante? al menos es mi debate y respeto todos los demás criterios pero ese sentimiento de tú puedes hacer victoria es el mensaje principal que podemos hacer ahora voy a cambiar para terminar estamos hablando sobre los fondos sobre donantes es muy buena porque sin fondos no hay nada que ganes nada entonces ¿cómo vamos a tener conocimiento de lo que se va a usar o cómo van a ir las cosas sobre esto? ok aquí tienen a Yohana bien Yohana e Ibaragua en este momento y Javier hacen un trío ¿por qué te ríes? un trío de lo que funciona porque depende de cómo equilibres los hombres somos muy complejos por eso puse a dos mujeres y a un hombre estoy hablando de un trío de trabajo ¿por qué te sigue riendo? bien estas tres personas que viven en diferentes lugares diferentes ciudades que menos Yohana los otros dos son propios son de las personas más honestas y más serias que yo he conocido en mi largo batallero ellos en este momento constituyen la dirección financiera del movimiento su función es la siguiente está dividido entre Yohana hace el trabajo persona a persona ok es la que lleva la comunicación con ustedes Ivanova es la persona que procesa los datos y custodia todos los movimientos de nuestra cuenta y Javier es el tesorero o sea la persona que custodia la cuenta ahí no se mueve nada sin que tres personas y después me informan a mí se conozcan eso en primer lugar ahora tenemos una disyuntiva y queremos escuchar las propuestas de ustedes nuestra propuesta es que todo el que done algo como si son lo que sea reciba trimestralmente un informe al menos en términos generales del saldo que tenemos o sea que hemos logrado juntos cuánto hemos gastado y en qué en los proyectos que estamos desarrollando incluso también cuánto nos falta para hacer otras cosas y el que pueda pues dice le voy a poner un poquito más a esto a mí el proyecto que me gusta es este de todos los muchachos que están transmitiendo desde Cuba a mí el que más me gusta es aquel así vamos a estructurar nuestra transparencia financiera algunos detractores con cierta razón también dicen bueno pero entonces cualquier persona del gobierno cubano o lo que sea pone 5 pesos y tiene acceso a todos los proyectos de la información en qué lo están gastando cuánto tienen cuál es la potencialidad de ustedes yo me pasé 60 años acostumbrado a no que no se podía decir nada porque el enemigo lo iba a usar estoy totalmente contrario a esa filosofía yo creo que la transparencia es un arma en sí y sobre todas las cosas ahora que tenemos que vamos a tener un gobierno de todos los cubanos libres le podemos estrujar en la cara a ellos cualquiera de ustedes no perdóname tú no sabes pero yo sé cómo funciona la economía del gobierno que a mí me representa y cuando estemos de gobierno en Cuba porque además vamos a estar vamos a estar vamos a estar que no sea como cuando estaba en el verde hay muchas el jefe plana mayor en historia va marchando la gente y dice repitan todo no tengo hambre no tengo hambre después de 15 días de supervivencia y entonces dice uno no grita entonces dice oye usted ¿por qué no grita indisciplinado? y dice bueno es que a mí me dijeron que un buen revolucionario nunca me te mentí tipo si tenía hambre pero bueno sí sí tenemos que repetir alguien leyó el libro El secreto bien a mí los libros estos de autoayuda estas cosas no me van mucho pero yo sí creo que uno las convicciones son una fuerza increíble se ha demostrado en casos de personas terminales de tal situación y la psiquis ha hecho cosas increíbles si nosotros nos concentramos todos con la convicción de que vamos a lograr algo con lo orgullosos que somos los cubanos y que no nos gusta fracasar lo vamos a lograr ok entonces así va a funcionar y aquí está Yohana que es una de las del trío ese trío va a crecer porque les voy a decir cuál es nuestro proyecto ahora mismo 2.000 personas son miembros del movimiento ¿qué son 2.000 personas? en 3 millones eso no llega ni al 0,1% 2.000 personas que aporten 5 dólares al mes son 10.000 dólares al mes al menos cuando yo estudié matemática bien con 10.000 dólares al mes nosotros ahora mismo profesionalizamos a 3 personas y alquilamos una oficina de una oficina que es la sede del partido nosotros donde vamos a ir a quejarnos los problemas un saloncito al lado pagamos no sé 1.000 de renta no sé una ciudad pública no cuesta mucho la renta y le pagamos y le pagamos a 3 personas como fíjate le pagamos a nuestro gobierno como un vendedor de McDonald's al pesar bien al presidente no cobre el mundo el mismo pero lo hace con gusto profesionalizamos a 3 gente si nosotros haciendo directa a las 9 de la noche en el tiempo que nos queda tenemos revuelto a medio mundo dedicando todos los días un full time a influir y a desarrollar este proyecto en 3 meses nosotros hemos avanzado un terreno que no se puede imaginar 5 pesos arruina a alguien aquí vamos a ver cuánto vale un helado salir a tomar un helado un té más el parqueo bueno ya se fueron los 5 pesos entonces ¿y ustedes creen que es difícil que lleguemos a 2.000 miembros? eso no es nada ah lo que tenemos es que comprometernos con eso esa es tu cuota tú no vas a estar full time en la política tú vas a estar manejando tu camión tú no vas a estar full time en tu política tú vas a estar haciendo tu electricidad pero tú vas a tener tu aporte que le va a permitir que unas personas al menos 3 puedan estar dedicados a representarte a ti ante todo lo que existe entonces vamos a probarlo eso nunca se ha hecho yo no conozco ninguna organización en el exterior que hoy funcione con el aporte del pueblo de Cuba que son ustedes y me duele decirlo pero yo creo yo sí creo que los oficiales electos de cualquier gobierno del mundo responden a quien los ponen allí y si yo no dependo de ustedes si Joana no depende de ustedes si dependemos del gobierno polaco a lo mejor al final vamos a terminar defendiendo los intereses del gobierno polaco en Cuba y no el interés de los cubanos es como yo lo veo y cuando digo yo o Joana no quiero decir que nosotros seamos las personas a lo mejor nosotros estamos armando todo este proyecto se le estamos calentando a otro que también es válido si en las elecciones se ha electo Miguelito que aparte tiene todo mi respeto mi admiración o Chucho el del Chucho bien entonces eso nos representa pero yo si creo que podemos darnos ese gusto con nuestro trabajo cuanto nos cuesta la dictadura porque no se si se lo han pensado pero aquí estamos tratando de reunir esos 4 kilos vamos a decirlo así nosotros representamos el segundo reglón del PIB de Cuba por si no han mirado un número 2.700 millones en 2015 solo superado con la exportación de 130.000 galenos y servicios deportivos del mundo por unos kilos durante varios años hemos sido el principal reglón económico que sostiene aquella dictadura de verdad que duele tanto dar 5 pesos por lo contrario vamos a pensarlo sin contar el costo sentimental y moral y ético una propuesta usted que es informático y todo y ya esto es para basarlo más en una cosa práctica si todo es que se como que lo sigue todo el que quiera donar y pueden tener una aplicación ya que estamos en el siglo XXI que todo el que quiera donar lo pueden incluso hacer de una manera como ahora se hacen los pavos automático mensual y de esta manera ni siquiera tienes esa responsabilidad en los hombros o sea yo te apoyo no tengo cabeza para estar preocupada de que voy a donar no voy a donar y nos mandas a los correos electrónicos una notificación de los proyectos que tienes de cómo poder apoyarlos pero además tengo una aplicación donde automáticamente me quitan cinco dólares y actualmente pagamos cinco nos pagamos mucho más en crédito y así le quitas una responsabilidad al cubano no es que no queremos apoyarlo al revés es que no queremos tener ese peso y de alguna manera queremos seguir poniendo un crédito de arena eso sería una idea genial crear una aplicación hablando de informático a informático creo que es lo mejor que se ha propuesto aquí no, de esa manera es que yo quiero cuando uno viene aquí uno quiere ver las cosas más atraigadas a la realidad más de qué puedo hacer ahora qué puedo hacer hoy qué puedo hacer mañana y esto es lo que queremos hacer bueno, por lo menos hablando por mi parte yo quiero hacer esto y ahora mismo yo estoy loca voy a llegar a mi trabajo mañana y decir mira conocí a un muchacho que se llama Eliezer Ávila que tal vez tú lo conoces y quiero empezar a hablar de ti y quiero que esas personas también te conozcan y tengan tu trabajo tus directas tus ideas tus proyectos todos centralizados en uno digamos que en YouTube pero todos que puedan ir directo a verte no que tengan que esperar a una directa sino que digan yo quiero saber sus ideas y todo centrado en una página web en algún como en el siglo XXI en lo que estamos y que estén las cosas bien concentradas ahí y que la persona que yo le hable pueda ir a donde estás tú o sea directamente a tus ideas y decir oh mira quién es mira lo que piensas mira de lo que hablas y todo bien centrado yo quiero apoyarlo o sea no todo el mundo tiene un nivel político no todo el mundo tiene un nivel intelectual hay quienes están a un nivel más bajo a un nivel más arriba pero a todos me interesa el bienestar de Cuba y por consiguiente de nosotros los cubanos y que puede llegar y decir esto es lo que yo quiero y yo quiero apoyarlo y así vas a tener a más personas y más personas es una manera fácil de llegar a todos oye este proyecto es de todos yo someto a votación esa propuesta si alguien tiene los que estén a favor los monos a favor los monos los progresos alguien que baje la mano hoy para no ser igual que el parlamento como el si no ya no las buenas ideas merecen unanimidad poner a Raúl al frente de la comisión que va a hacer la constitución merece una unanimidad en contra nosotros nos apuntamos nos inscribimos con el Sanyu Sanyu nos quita cada mes 20 dólares y el TOR tú sabes que es una de las cosas que yo quisiera hacer cuando un día tengo una economía normal el TOR te quita cuando menos tú te lo imaginas los 10 dólares y dónde fue cuando tú te das un miembro pleno tú también tienes la opción de que te des cuenta en tu empresa ok les voy a decir hasta dónde estamos y qué nos falta bien tenemos un blog bastante funcional un poquito abandonado en términos de publicaciones porque siempre somos los mismos los que escribimos yo quisiera que el blog del movimiento cuente la historia de todos ustedes por tanto los animo a escribir a comunicaciones arroba somos más punto com y cuenten su historia y nuestro blog tiene un nivel de lectura en Cuba tremendo ahora tenemos el blog que tiene un botón paper y usted puede poner ahí las reglas y tonal o sea hacerlo automático como ella decía ahora yo creo que lo que ella dice tiene una importancia brutal el tema de una app para celular que por ejemplo cualquier cubano instala la app va a la wifi mientras hace otras cosas la propia app absorba todo lo nuevo las directas que se hicieron los videos estas reuniones los acuerdos los proyectos y cuando llega a la casa tranquilamente después de hablar por Facebook una hora con su tía ya él tiene en el celular todo lo nuevo y se lo puede echar ahí en familia incluso cooperar enseñarse a los otros transmitir la app él decía como llegar a los jóvenes tenemos que hacer que la política sea sexy eso es muy importante la política yo el otro día hablaba de que necesitábamos que en Cuba la gente hiciera el amor cómodamente eso es vital una sociedad que no tiene ni privacidad para hacer el amor termina traumatizado pero les digo esto con toda la seriedad del mundo hay que tratar de que la política se convierta en Cuba en un tema de jóvenes cuando hicieron cuando hicieron la canción Wind of the Change o algo así Scorpio que se inspiró en Polonia en República Checa y todo eso y en el Muro y en Berlín y todo eso se respiraba lo que yo quiero que se respire en Cuba vientos de cambio ¿qué significa respirar vientos de cambio? significa que cuando tú te paras en la esquina cuando estás en el parque cuando estás en la cola la gente está hablando del cambio que es distinto que hablar que criticar oye que malo está el pan oye que el hueco no, 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 no mira esto mira lo de aquí mira lo de allá ahora lo de Dios ese es el viento de cambio cuando el gobierno huele ellos mismos renuncian antes que le pasen por arriba y fue lo que pasó en Europa no hubo violencia porque no tuvieron que llegar a eso cuando la oficina de opinión del Partido Comunista le informa al presidente de ello y le dice oye los cubanos están hablando de todos lados somos más entonces ¿qué hacen ellos? se los voy a adelantar ahora proféticamente cuando ellos se dan cuenta de que la fuerza se equilibró entonces lo que hacen es como si fuera iniciativa de ellos lo que negaron toda la vida es como Maduro cada vez que está en el pico de la obra llama al diablo pero por primera vez se dio un gran paso de avance que digan ellos así como dijeron ahora se puede ir a los hoteles como dijeron ahora se puede tener celulares oye por cierto por cierto anda un rumrum somos más de un proyecto nosotros creemos que sí que por qué no que vamos a bueno también porque además yo soy de lo que pienso que el día que uno de nosotros hable en el Parlamento cubano hubo cambios no necesitamos 300 diputados uno que pueda hablar por todos nosotros exacto entonces mira yo tengo la compañía que va a ser la Fernan ah ok pero para resumir este punto que ella planteaba ¿Locomotion puede ser la yo necesito vamos a ponerme en eso pero vamos este es un proyecto de todos nosotros Fernan preséntame en 72 horas el presupuesto de la app de Somos Más y el tiempo que nos va a entregar la app y vamos a someterlo esto es lo que queremos ¿cuánto hace falta que demos 50 kilos mil cubanos? vamos a ver ¿a cuánto tocamos? ok 72 horas ¿qué es el poder? listo si si le hice el primero agradecerle que esté hoy acá con nosotros porque esta es la única forma en que yo ilumbro un cambio en Cuba como lo ilumbro por eso estamos todos nosotros acá eso hay que agradecérselo y los que duden que Cuba pueda cambiar con este proyecto que haga un ejercicio de memoria ¿qué tiempo llevaría ese fuera de Cuba? dos meses tres meses no se va a ser sé que es muy poco tiempo sé que es muy poco tiempo ¿cuántas ideas propias con ilusión han despertado a los cubanos hoy en el mundo entero? porque he tenido la oportunidad de ver casi todas las directas y hay reportes de cubanos en el mundo prácticamente entero y en las directas llevamos dos meses en dos meses en dos meses pero ahora mismo acaba de aparecer una idea brillante que estoy convencido que va a dar frutos rapidísimos casi le tenemos caso a César y cuántos cubanos estamos acá desgraciadamente somos poquitos pero con las mejores intenciones del mundo de apoyar ese hermoso proyecto Eliezer aquel que le dijo lo que le dijo a Larcón ha tenido una evolución y eso quiero que reflexionemos todo porque no se puede dudar de la evolución que ha tenido Eliezer como político como ser humano gracias a toda esa penumbra que tengo que pasar pero con unas ideas claras y que es lo que nosotros tenemos todos que apoyar y que unirnos todos esos cubanos esas directas han desmantelado prácticamente a ese comunista que reniega de la realidad porque cada vez que le das la palabra a uno de esos comunistas los argumentos que tienen son endebles y no sostienen un criterio razonable esas posibilidades que puedan ellos dar sus argumentos nos abren muchas puertas a nosotros nos da la posibilidad de que nuestras ideas sean conocidas y que esos proyectos esas locuras de ideas que tienen caigan sin apenas empujar somos muchísimos más de lo que realmente creemos que somos y podemos siempre has estado hablando de allá para acá yo quiero hablar de aquí para cómo nosotros vemos ese liderazgo de ese movimiento es muy importante que tengamos fe en quienes los dirigen no por gusto de ser mi abuelo donde hay dos hombres tienen que haber uno que mande pero ese que manda tiene que ser como yo lo veo como veo el líder esa persona que te mira de frente y que yo estoy convencido que va a estar con nosotros al pie de lucha siempre dando el frente como lo has estado dando siempre ahora cuando hemos tenido el respaldo ese que vamos a tener que tenemos hoy y que va a multiplicarse por no sé qué cifra pero que vamos a hacer muchísimo más o sea agradecerte que estés acá con nosotros que hayas empezado por este pueblo para nosotros tener la oportunidad de estar acá y que no lo dudemos ninguno que el cambio si es posible si todo no es quiero enviarle un saludo a Chuchu Chuchu del Chuchu que nos está siguiendo Chuchu está cerca él quería que le hiciera una pregunta si es posible bueno antes de hacer la pregunta que Chuchu me mandó por aquí rápido para que lo hiciera quiero decir algo muy importante nosotros aquí en este momento estamos prácticamente haciendo esto estamos haciendo lo que no sé si a lo mejor en un pasado se hizo pero creo que esto tiene un poco más de fuerza en estar reunidos aquí en compartir nuestras ideas con una persona que llegó de Cuba hace poco con grandes ideas para esa futura Cuba que todos queremos y realmente yo sé que está directa bueno ya estamos conectados aquí y hay muchas personas mirándonos en este momento y yo creo que es la hora caballero de quitarnos la careta de perder ese miedo porque realmente todos o casi todos tenemos ese miedo de que no nos van a dejar entrar a Cuba como mismo hiciste de paréntesis hace un momento acerca de las experiencias las conocidas y realmente no vale la pena ya nosotros tenemos que romper con eso ya tenemos que dar frente a la situación porque realmente todos queremos un cambio y si todos tenemos todos queremos un cambio para comer pescado exactamente simplemente queremos esa unión para lograr todo esto porque si no nos unimos nunca se va a llegar a nada y vamos a seguir en las mismas así que yo pienso para todas las personas que nos están mirando en este momento que a todos a todos los lugares que llegue este proyecto por favor sentámonos convencemos así mismo como estamos nosotros reunidos que mañana sean muchos más personas para así llegar a un consenso y ver visualizar realmente no la teoría sino la práctica de lo que va a venir en un futuro porque todos lo queremos los comunistas llevan en Cuba casi 60 años los españoles se metieron 500 y esto que tú decías no sé si existió en la historia esto se hizo en Tampa y en muchos lugares con Martín a alguien a quien seguramente no le llevo ni a los tobillos pero con unas cualidades que me encantaría intentar imitar y creo que todos los cubanos debiéramos hacerlo porque esa personita que no era muy alto que pesaba poquitico que muchos pensaron que no podía ni con el machete tenía en la lengua y en la pluma el machete más grande el que cuando el machete de verdad dividió a los cubanos él fue capaz de irlo a buscar a Costa Rica de sentar en la misma mesa a héroes cubanos valientes honorables pero que porque tenían rencillas entre ellos no habían podido articular la lucha por la independencia en Cuba y ellos lograron quitarse un imperio con rey y todo de 500 años estoy seguro que nosotros vamos a poder quitarnos 50 y tantos años de rey claro que si solamente tenemos que estar unidos y nada ir por el mismo camino sea como sea piensen cada cual tenemos un pensamiento diferente pero todos queremos una cosa y eso la libertad para Cuba y la saca Cuba por acá ok ya la pregunta vamos para si no voy a dejar más ok dice Chucho que sería bueno tratar de invitar a Alberto Valdés no lo conozco tratar de escuchar un poquitico más acerca de ese cubano que realmente muchos han hablado pero o sea quisiéramos tener ese contacto no solamente con él también con otras personas de la oposición cubana y así escucharlos ok ¿quién sabe quién es Dagoberto Valdés? es un cantante no, es una broma yo lo conozco es una broma bueno Dagoberto Valdés cada vez que me preguntan a mí en televisión quién es tu candidato presidencial en Cuba yo digo Dagoberto Valdés es una broma y es algo Dagoberto Valdés es un católico laico que dirigió la revista Vitral en Cuba durante muchos años que ha sufrido mucho también pero es la persona con más amor que yo he conocido en su corazón una persona que cuando hay una bronca tremenda aparece y es como si tuviera una luz o sea yo creo que es el cubano culto valiente busquenlo busquen documentos para mí es como un padre él y Reinaldo el esposo de Giovanni han sido personas que me han enseñado mucho y y ya te digo si nosotros en realidad buscamos y encarvamos hay una cantidad de cubanos buenos que tenemos que estoy seguro que le dan 70 mil vueltas a Machado Ventura y a señor ustedes vieron el videíto del parlamento déjenme decirle que el parlamento cubano nosotros aquí estamos batallando para ver si damos cinco pesos el parlamento cubano cuestan millones movilizar a todas esas personas de todo Cuba tenerlos becados en La Habana dándole habitaciones de hoteles comida transporte una cadena de guagua parando el tráfico en toda La Habana que pensarán los electores de esos diputados que cuando los reúnen en La Habana y le preguntan tres veces alguien tiene algo que decir nadie tú sabes lo que uno un proceso eleccionario tan caro para nosotros tener un representante allí por Puerto Padre y que vaya un viaje a La Habana y que venga para atrás y cuando tú le preguntes ¿y qué dijiste? sobre Puerto Padre señor nada señores es que ya es una cosa yo creo que es una ofensa a nosotros mismos entonces por eso nosotros como ese no nos representa tenemos que tener uno que sí nos represente y estoy seguro que el resto de los cubanos va a querer estar representado por el de nosotros que aparte es el único que lo vamos a elegir nosotros ¿alguien tiene algo por ahí que se le quedó de último ahí? ¿tú trajiste la guitarra? sí miren aquí tenemos estamos hablando de elecciones y eso yo lo veo algo como que ya está hecho ya se está planteando ¿verdad? todas elecciones necesitan propaganda necesita plataforma donde darse a conocer nosotros estamos pocos acá porque yo estoy convencida que él y a él por ahí atrás al igual que yo le hablamos a un montón de personas incluidas a mi familia y todos me dijeron no porque tengo familia en Cuba no apáticos totalmente entonces yo sé que muchos de nosotros nos tildan de ustedes están locos ustedes van allá a escuchar más de lo más y de lo mismo pero yo sé que si usted se presenta ¿verdad? frente ¿cómo se llama? campaña política va a llegar mucho más a esas elecciones ¿cómo sería el proceso de campaña política acá en lo que es la Florida que estamos tan alejados de lo que es Ciudad de Miami que hay tanto exilio histórico ¿cómo sería el proceso por acá para atraer a esas personas a unirse a nosotros? y la otra pregunta es si ya se ha hablado con la otra oposición de Cuba ¿verdad? sobre entrarse adentrarse a lo que es para que formen parte de lo que es las elecciones y que sea algo integrado entre toda la oposición cubana te voy a decir como si todo el mundo empieza a hacer campaña al mismo tiempo mira vamos a hacer lo siguiente ¿a qué día estamos hoy? estamos a cuatro uno o cuatro uno o cuatro claro tú tienes que responder primero yo sabía que venía por ahí pero nada vamos a esperar el día cinco que para eso no te pago vamos a hacer lo siguiente el mes que viene julio entre el uno y el cinco vamos a hacer una convocatoria una convocatoria mundial porque lo mejor hay gente que se va a presentar de España de Portugal hay cubanos el mundo entero está en la Siberia la convocatoria va a ser abierta a todas las organizaciones yo les voy a decir una cosa si al final hacemos la convocatoria y no tenemos fuerza muchos no se lo van a tomar pero si multiplicamos esto y ya todo el mundo está viendo que somos los del momento ya me están llamando de hecho algunas organizaciones a ver cómo es eso cómo vamos a presentar a las personas inclusive el exilio histórico personas del exilio histórico están diciendo ok pero nosotros tenemos aquí 160 organizaciones registradas y partidos políticos y todo eso yo creo que hay que darle la oportunidad a todo el mundo como si hay mil candidatos mejor eso dice que los cubanos queremos hacer política ok entonces vamos a hacer una convocatoria abierta ustedes son encargados también de decirle a su compañero del impacto al otro de todo el mundo bueno vaya no voy a hacer que pase como en Venezuela ahora que es muy discutible si debieron si no debieron pero la oposición no se presentó y mira el resultado Maduro de nuevo por ampliar el nuevo voto a la oposición bueno pero nosotros vamos a hacer unas elecciones si usted nunca se presenta elecciones si a usted no le gustan las elecciones bueno entonces después lo reclame porque si tú estás de acuerdo con la democracia a ti te gusta la democracia entonces vamos la democracia consiste en que el pueblo te dé la confianza porque a lo mejor usted ha sido toda la vida un gurú pero nunca te han votado igual que a Raúl igual que al otro bueno nosotros tenemos que hacer lo contrario bien vamos a ver esa convocatoria yo voy a hablar personalmente con todos los líderes de la oposición que yo conozco que son casi todos y les voy a incentivar a participar y vamos a hacer unas normas electorales que las vamos a consultar también con ellos ok entonces cuando todo eso esté listo que es la regla del juego los árbitros del juego quienes van a arbitrar estoy seguro que vamos a poder contar con observadores de varios países yo he sido observador en cuatro países de elección ahora no tienen que devolver el favor ok y participar y hacer todo eso vamos a dedicarnos en estos tres meses a organizar eso pero ya el mes que viene vamos a hacer la convocatoria para ver los inscritos y ustedes los votantes deben exigirle también a las personas que pasen por aquí porque nosotros hicimos el esfuerzo de venir aquí ok y yo dormí tres horas anoche pero a mí me interesaba hablar con ustedes saber cómo piensan ustedes llevarme de aquí he anotado un montón de ideas tuvimos un parto de una idea aquí que fue genial nada más que por eso valdría la pena haber venido entonces oye los demás deben hacer lo mismo porque aparte la única organización que no tiene ningún presupuesto somos más vamos a aclarar no y el nuestro va a ser el mejor presupuesto y limpiecito de polvo y paja pero los demás hay personas que han viajado el mundo entero pero nunca se han reunido con los propios cubanos con la familia cubana con quien hay que reunirse está muy bien reunirse con el senador Marco Rubio y mañana ya no vamos si me pone un pasaje eso porque si yo tengo que gastar los 200 pesos que tengo los gasto para venir a hablar con ustedes o sea me parece más si quiere bueno se siente por ahí como un cubano también de la pero yo creo que la presión de las personas es la que moldea también la actitud de los líderes que se van a presentar bien entonces eso vamos a hacer invitarlos a todos para que sea transparente pero al final a lo mejor hay personas que no van a querer participar de ninguna forma pero bueno ya si tú no quieres ir al cumpleaños igual si me dice Fernan que el Facebook está al tumbarnos la directa yo le voy a dar la palabra a Joan para que haga las conclusiones de este era aquí bueno realmente comenzamos diciendo que nosotros queremos ser de los que aman y fundan y creo que realmente este espacio ha sido de amor no de odio y de fundar también de fundar ideas de fundar proyectos de fundar espacios de fundar un futuro para Cuba y creo que eso es esencial es lo que queremos fundar fundar una nueva historia fundar una nueva patria y creo que ha sido bueno este tiempo y pensaba ahora en otro texto martiano que dice es la hora del recuento y de la marcha unida y hay que andar como en poder apretado como la plata en las raíces de los Andes o sea creo que es el momento no de unitarismo pero si de andar unidos en nuestro propósito de un cambio en Cuba creo que que ha sido un buen tiempo muchos comentaban acá solo veo tres gatos yo les decía no son tres gatos somos más de 30 gatos pero lo importante no es el número sino el deseo la inspiración la visión de lo que queremos hacer para Cuba hoy somos 30 pero por cuánto se va a multiplicar muchos que vean este espacio y digan bueno fue por gusto ya ven cubanos que estaban pensando diciendo compartiendo ideas generando proyectos para nuestro futuro creo que en lo personal que ha sido muy bueno escucharles a ustedes y que ha valido la pena estar aquí como vale la pena estar mañana en Tampa en Orlando en West Palm Beach y también en Miami y no solo esto porque vamos a seguir a otros estados y un día también a reunirnos con otros en otros países y al final también con lo que más apreciamos con los cubanos que están dentro de la isla que cuentan también en este futuro de una manera especial Eliezer yo en lo personal agradecerte porque realmente como siempre nos muestras una visión clara de lo que queremos para nuestro país una visión que algunos no comparten pero que otros muchos compartimos queremos también en este momento reconocer a dos personas que nos han ayudado muchísimo en la organización de este evento nuestro amigo miembro del movimiento Joel Collazo y también a Eduardo gracias a ellos gracias a ellos hemos logrado poder tener que local el audio y todas las cosas necesarias para tener al menos para hacerte entrega oficial de una tacita queremos entregarles a cada uno una taza de movimiento como un pequeño reconocimiento solamente para que no se olviden que son muy importantes una cosa importante a ver nosotros hicimos una inversión con los kilitos que logramos recaudar para esta gira y imprimimos estas cositas que hay de dos modelos y tacitas entonces esto es para una forma de agradecerle a las personas que contribuyen con el movimiento porque hay muchas personas que dicen oye quiero donar 20 dólares en movimiento pero nosotros estábamos como desprovistos de algo que pudiera cada mañana que se levanta tener un recuerdo de esta esperanza que tenemos todos entonces bueno hicimos lo siguiente por el costo de inversión quien nos done 20 dólares le vamos a dar un bono oficial acuñado de Somos Más que además es parte del proyecto ok le vamos a dar una tacita hay quien no tiene 20 dólares quien nos done entre 5 y 10 dólares le un sticker ok entonces yo ahora me decía oye a mi no me pongas a decir eso pero yo le voy a decir algo como mismo no me avergüenza hacer cualquier trabajo para poner un plato de comida en mi mesa y he hecho todo lo que honradamente se puede hacer chapea o patio hecho de todo a mi pedir el apoyo de los humanos para hacer el trabajo más grande que podemos hacer arreglar el jardín nuestro no me da ninguna pena ok prefiero esto que un trato en secreto con ninguna agencia de inteligencia ni con una de esas desde aquí a todas las agencias de inteligencia del mundo que nos están viendo por favor no pasen el trabajo si la silla quiere darnos algo que venga y se siente aquí y ponga 20 dólares ok bueno yo ahora encarguenme oye vamos a hacer una foto todos juntos esa canción nos la dedicaron a nosotros un artista cubano un número social una herida por cerrar o una meta sin cumplir no somos un estatus de ocasión como una vieja canción que es difícil repetir no somos uno más en la tribuna que alimenta la fortuna del que suele aprovechar no somos emigrantes somos un entorno y en la trampa del soborno todo puede suceder somos más que una palabra prometida somos más que la esperanza resentida somos más que la oración que busca el verbo con tormentas y sus mismos entre cielo que armar no somos calendarios con certezas todo oculto a la belleza